El WTF Migo, ok Está bien volumen ¡Español! Dijo TOYS 88 Ok Toys, juguetes Vendidos Mamma mia Se cagó Estaba enfrente La empresa Mario Toy Company Nooo Ok Opción Audio, visual Que vea Flash el mod Ah, Game Boy No, que veamos Bueno, como que no tengo mucho que veamos No? Ah, movi. Ah, movi, no movi. Qué pelotudo. Ok. Vamos a ir a Gita. Dios, cómo van los... ¿Cómo se llama esto? Los Toads. ¡Oh, no! Bájalo así, vale. ¡Ey, vuelve aquí! No lo hagas. ¡Cómo lo rápido! Ok. 1-1. War 1. Ah, ok. ¿Me acuerdas que me acuerdas esto? Ah... Ay, cómo se llama este juego de los gatos. Que jugamos con... La Clau, creo. Ok, ven para agarrarlo. Que se juega de 8, creo. El de... Ay, cómo se llama este... Bueno, gato, no. Cositos de colores. Usa el nombre, boludo. Ja, ja. Buenísimo, boludo. Aquí vamos. Ok. ¡Ah, me ha subido! Me ha subido. Ok. Ah, mira. Spring Jump. Ok, mantengo... Ok. Ok. Perfecto. Este juego es todo hermoso, como tiene que ser. Let's go. ¡Oh! Tiene culero ¡Eh! ¡Ah! Se puede agarrar teclemente, culo ¡No! ¡Ah! ¡Como el 2! ¡Oh! ¡Que bueno! Una estrella Es que es un poco medio de una estrella ¡Ok! ¡Tres! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Chupapija! ¡Esa! ¡Todo de vida! ¡Vamos! ¡Como que una! ¡Ah! ¡Si! ¡Como que una! ¡Me está cagando! ¿En la estrella porque saque todas las cajas? ¿Los regalos? ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Boludo! El martillito ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡Buenísimo! ¿Que buena cosa? ¡Eloj! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Mirad! Ah, soy el emperador de los pelotudos, eh Pero me gané el compremio Ah, bueno, puedo sacar acá Ah, 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 ah Me ha recalado el bol Me ha recalado el bol No, 108 segundos No Mirá como lo bajo, boludo ¿Y cómo lo bajo? No sé cómo bajarlo, boludo Ah, sí Dale, boludo, dale, garralo Ese sonido parece al Popeye Sí, títero, títero Ah, ahí está Come el agor, puto Perfecto Bueno, che, cago en los 10 que nos terminamos, eh O sea, este y el otro que falta, boludo No hay vidas, eh Oye Dos vidas, ok, la rosa Ahora azul ¿Qué puto? ¡Uhhh! ¡Ay, no seas puto! ¡No! ¡Qué puto, boludo, brujero! ¿No? ¿Qué es? Claro, se va a poner más jodido, solamente después. Ok. ¡No! ¡Como Sonic! ¿Qué? Ok. ¡Mmm! Ok Uy, uy A ver, no puedo morir, boludo No, tampoco puedo... ¡Salto de fe! ¡No, mentira! ¡No, mentira! ¡Uy! No, boludo, acá Ahí está ¡Uy, mamón! ¡No, mentira! Bien, 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 bien La puedo ver tirada también la chave, es un modo bálico No me olvides, boludo ¡Uy, me remate! Bien, vamos Tengo que usar los tachos Para usarlo de piso Aunque como no basta Es una verga Come la gordo, puto ¡Dale, gordo! ¡Subí! ¡Subí! ¡Subí tanto! Es que sí, boludo Te entiendo Te entiendo Te entiendo Yo creo que si vos jugás al Mirror of Edge Que a mi me gustó muchísimo Me asusté muchísimo O al Street of Rage Lo sentiría igual que vos, boludo Lo sentiría igual, boludo Lo sentiría igual, boludo ¿Bonus? Ok ¡Cinco vidas! ¡Tu puta madre! Ok Joder, puta ¡Ey! Es imposible, boludo Es imposible, boludo Es imposible, pues ¡Qué chupapí! ¡Que no hace propósito, boludo! Bueno, no había, boludo ¡Qué gordo, puto, boludo! Ok La transforma te mueve Abajo, ¿no? Claro Me voy a pasar algo, ¿no? Ahí está ¡Ah, no! Una caja, una caja ¡A mí la caja! ¡A mí la caja! Ahí está La cajita Perfecto Listo ¡Ah! Listo ¡Facilito! ¡Las cajas son fáciles, mi rey! ¡Papá! ¡No! ¡Ehhh! ¡Papá! ¡Estoy aquí, mamá! ¡Papá! ¡Papá! tu tiempo, no hay apuro Uy amigo, ¿qué? ¿Qué? ¿Es un enemigo? ¿Qué carajo? A ver Ah, mirá Ahora sí, me parecía ahora Ya tengo que usar esta Dale, dale Perdón, ¿no? Sí Esa carajo ¿La llave? ¿La astuilla? ¿Por qué no me dio la astuilla? No, no, no tengo que refugiarla, boludo No me hagas esto La hecha, la hecha Joder, tengo que ganar una Conchudo, me dejaste de cambiarlo Corre, puto Bueno, una vida ¡Blue! Seguí hasta por la Por la raid ¿Cómo están? ¿Todo bien? Te cuentan ¿Qué estaban haciendo? Signo de exclamación abierta Blue 16 Vamos a jugar un jueguito que me recomendó El Alan Ninjas ¿Esto no me dio por el tiempo? No Toma Y conchito los cofes, brú Todos los reales ¡Flucky! ¿Cómo andan? ¿Qué jugaron? No, boludo ¿Por qué no me dio perna? ¿Me parto algo o no? Creo que sí ¡Vamos! ¿Pero si lo mate? ¿Por el tiempo, será? ¿Estuvimos la noche? ¡Eso! ¿Qué haces, Rey? ¿Cómo estás? ¿Qué tal jugando? ¡Uy! Se secan 60 segundos Juegazo ¿Qué vano? ¿Pudieron sobrevivir? ¿O pedecieron? Ah, soy un boludo, ¿no? Con dos números ¿Pudieron sobrevivir o murieron? Dale electricidad Ah, pensé que podía saltar mientras me enganchaba en el cable ¿Pudió? ¿Llego rápido? Sí ¡Ay, no! Puta, pensé que no llegué Ok, vamos No Dale, 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 dale ¡Uy, mamón! Vuelve nada más, boludo, o sea No que yo sepa, vuelve nada más ¡Jaja! Con salud ¿Cómo estamos? Eso ¡Y la estrella, Rey! ¿Por qué no me da la puta estrella? Me desespera, vos Vamos conciente, vos Pero... ¡Te pegué! Ahí está, te amo ¡Hala! ¿Por qué no me da la puta estrella? Bueno, tiene estrella Después punto... ¡Ay! No, mira, corté, boludo ¡Ay, Dios! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Bueno, hacemos esta rápida y... ¡Y os pongo de vuelta! ¡No la puedo agarrar de arriba! ¡Ok! O sea, por el tiempo que... Es importante, esperemos que... Soy un forro No, no soy un forro, no soy un forro ¡Ah, no! Soy el emperador de los páginos... ¡Ah, no! Tiene... Y así... ¡Soy el emperador de los páginos! ¡Pero no! Es lo importante, esperemos que tengas un buen descanso... ¡Eso! Como tiene ser, como tiene ser ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Eh! ¡Ah! ¡Más arriba! ¡Más B! ¡Ah, ok! ¡Deja la otra! ¡Vamos, sí, también! ¡Así que vemos un salto más largo! ¡Ah! ¡Comera, puta! ¡Ah, puta! Una animación... ¡No! ¡Falí! ¡Mamma mia! ¡Ah! ¡Mamma mia! ¡Vamos a ponerle la cosita! ¡Vamos a ponerle tiempo! ¡Tengo que coja el hijo de puta de arriba! ¡Ah, hijo de puta de arriba! No pasa nada puta ¡No llego, no llego! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me cuida mucho! ¡Mucho sabor! ¡Vale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias Blacky! ¡Gracias Blue! soy un pelotudo a ver si me cuenta la estrella damela porno damela por favor damela por favor no damela hijo de puta hijo de puta damela porno puto toma puto toma aaaah sorete te gan- vamos a cobrar- ahah a ver si ya me esta asustando a ver si ya me esta asustando a ver vamos para atrás a ver vamos para atrás a ver dale 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 mono de mierda dale quiero ganar dale a ver espirro vale chicos yo tengo que hacer un nuevo video de espirro no no chupa pija no seas cabeza de hipo no no me atajo es enserio mamon no mame no me joda boludo que chupador de verga boludo culo roto boludo mal enserio con vos que onda con vos lo hace a propósito boludo lo hace a propósito chupador de pito dale la vida no me da puntos me da punto la vida es para el tiempo la vida dale 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 uy uf jajajaja ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Listo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dale, amigo! ¡Tiempo bonus! ¡Toma! ¡Gorda! ¡Puta! ¡Toma! ¡Guacho! ¡Aca siempre pego! ¡Aca siempre pego! Es más que ese... ¡Dame la estrella! ¡Dame la estrella! ¡Dame la estrella! ¡Estoy un adicto, boludo! Estoy adicto dos cosas, a tus mentiras Uy, alto el pirrán, boludo, que estoy haciendo Estoy re-excitado, boludo Re-conte-excitado, tío ¡Ojito video de Rai, boludo! ¡Mai, qué hermoso de mi corazón! ¿Cómo estás? ¡Gaza para Rai! ¡Qué onda rey esto! ¡Ah, cuatro putos! Eh, para arriba, para arriba, me vamos a ir a ver Signo de exclamación abierta, Mike distrajo cuatro refuerzos minchas ¡Qué onda, Mike! ¡Hola, señor! ¡Hola, Vulcano! ¡Hola, hola, Ravnos! ¡Hola, señor Vulcano! ¿Qué onda? ¿Cómo está el día de hoy? Que la IPQ se cuenta Estamos acá jugando al Mario vs Donkey Kong Concieron la estrellita de mierda ¿Cómo estás, Mike? ¡Cydax! ¡Hermoso mi corazón! ¡Puedo ver que queda eficaz o cerré ese nivel! Como tiene que ser pa... ¡Ah, no cambié la categoría! Eh... Game... Mario vs Donkey Kong ¿Así, no? Creo que sí ¿Cambió, eh? Bueno, cambié la categoría Eh... Categoría... Mario vs Donkey Kong Ahí está Que ya lo terminamos Ya lo terminamos Ya lo tengo que leer No, hazte la Switch No, hazte la Switch No, hazte la Switch Mario vs Donkey Kong Ahí está, sí Ok Bien ¿Qué va a hacer? ¿Está bien, Rey? Creo que estaban jugando Eh... Vamos a hacerle... También... Shout out al Mike Estaba jugando... Ojo... Balan... ¡Ojo! Como fue una partida... ¡Esa! Estrellita... Bien... Como fue una partida... Del... Balan... No me fiqué cuál era... Bueno... Simple de rojo... Cuidado que es rojo... ¡Ole, puto! ¿Rojo? Decime que es rojo... ¡Nada, concha! Este hermano era rojo... Pues ganamos y perrimos... ¿Cómo te quedas? ¡Opa! Pero más... Más ganada... Más perrida... Te carrearon... Lo carreaste... A mí siempre me carrean, boludo... Ok... ¿Por qué con las patas... Lo quedo al ladrillo? Ok, no tiene sentido... Vamos... ¿Qué hice? Ok... ¡Pero sake! ¿Qué hice? No ce기 que él nos puso... Claro... Pero... Lo ejecutó... å! Si me ve que arrian... Para eso les pago Para eso les pago Si no es quien me va a llevar a oro Ok Pónganse de mano boca abajo Que defecto, osea devuelven los labellos Tome la puta Perfecto, pimba Pimba Arrojo Corre, corre Listo Con carne Voy a ver si le damos una ultima Eso Que corro que soy, me pique Dale, dale, corro El ultimo nivel, el ultimo nivelcito del dia de hoy Ya sabemos esto Lo malo Uy, pico pica que rico no, mejor de morir ah no, bien no me lo aguanto listo no me da este señor imperio no, no me la fe hijo de puta bueno, lo dejo para la próxima el toichito ya, ya, ya han sido las dos solitas ok ok, muerto la barra, muerto la barra ay, que puto giro, lo veo todo de mente a ver si que paso bueno, es para otro video bueno, y queda que poquita de acá ah, este es el último bueno, lo pasamos, lo pasamos pasamos, pasamos ah no, prepara, es un nivel nuevo ah no haz un gesto ok, ok, ok bien estamos se escucha bien, perfecto listo, bueno nos quedamos acá che, estuvimos viendo el estuvimos viendo el tuyo, Alan y es más temposo, boludo es más fácil el tuyo ya tengo que hacer en tiempo rico, boludo ah, pero una vida chupa verga no sé que pero una vida no, no me acuerdo se me olvidó fija, dice, boludo dale, dale, dale ay, Dios mío, lo que sea, boludo la caja, la caja, la caja, la caja Dios mío bueno, me quedé re manija con este fuego pero la otra vez, boludo no no puta madre me olvido, boludo me olvido, me olvido me olvido bueno, así pero no, tipo ah, por abajo, boludo ahí está eso, limpia la cola ay, Dios mío dale, corre, corre por un tablino culero corre, que se me tapa el inodoro, boludo corre, que la tapa el inodoro, boludo hay que destacarlo ay, Dios mío bueno, voy a tocar el tensile también de todo lo que juntamos la otra vez me olvido, aquí no te has petado dale, dale, dale dale, dale bien vamos 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 yo no te la puedo creer no puedo ser tan pajero, boludo dale, dale boludo, encima lo veo a Alan jugar, boludo o sea, en dos segundos se pasó se pasó todo jugando en dos segundos, boludo y yo acá ahí a cinco FPS vuelo jugando toma gorro, puto dale, listo 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 dámelo dame la puta llave no me la da no me la da hijo de puta ¿por qué no me la querés dar, gordo? creo que la roja a lo mejor es el azul o la roja debe pasar sin morir ah, sin morir pero así no se vale che o sea, con el tiempo y sin morir las dos cosas, boludo me estás pidiendo mucho bueno, vamos a borrarlo el tiempo la cajita es sin morir wow, boludo no pedía nada si es que se acumulan se acumulan el tiempo en la primera fase claro te ha jodido, boludo te ha jodido me pone histérico que me ponga en tiempo, boludo ahí está ahí está ya me acomode ya me acomode bien, bien, bien primero ya lo he hecho ya, mejor que no lo puedo hacer ponete en dos digo, en cuatro ¿cómo? ¡eh! otro más otro más boludo ah, pero en reversa toma, de gorra amigo, que tucho y el pixel ah, era la Game Boy era la Switch se supone que era inmortal con el martillo no seas garca, boludo chabón se mataba chabón lo lanzaba al revés re bueno lo he echado, boludo le podés pegar bien bien loco dale más que eso no puedo hacer, boludo dale dámelo ahí está hijo de puta bien, adentro bien, bien, bien de mi juego no me interesa bueno, el rojo ¿qué es el rojo? no bien dale, dale bueno, siempre le pega la roja es hijo de puta, boludo es un hijo de puta y un imán con la roja, boludo y un imán con la roja, boludo bueno tenemos dos niveles ah, debemos aguantar este y después tenemos del otro ok, MM son los minimales, ¿no? claro ok agarran las cosas y tienen que enterar la cajita espera, espera no se me tiene que morir, ¿no? ah, y agarra la caja ok bien, vamos los toads las voces muy turbios ah, toy y tenemos que juntar las voces muy turbios vengan vengan, vengan editores pero suban mogólicos abri como van a seguir todo bien ahí se bajan los FPS son muchos personajes juntos ahí está completadito ¿cómo estás? ¿cómo estás, niñadita? ¿vienen? ¡son vidas! ah, no bueno, estoy ya, perfecto ¡uh, la batalla final! bueno, batalla final del mundo 1 ¿qué es la batalla arriba? ah, tengo que tirar las cosas ¡eh, puto! no se vale toma, gordo no, no, no para, era joda era joda toma, gordito esquivo esquivo toma uno más, uno más, uno más perfecto, perfecto anda, la batalla toma algo enferma y con mucho sueño ¡uh, qué te pasó! ve como escapa la gorra eh, dame puntito dame puntito 15.000 pesos esa switch, ahí te voy ¡opa! miatura, tengo miatura, boludo buenísima ya tengo miatura ¿qué te pasó, abri? genial, has ganado escucha, ¿no? he llegado ¿cómo está, Julio? ¿todo bien? ¿todo bien, rey? bien, bien, bien o sea, como estamos en el mundo 1 mundo 2 ¡hey! vuelve aquí ok ah, el DK de Dominicón la batalla final ok, vamos, vamos, vamos alguno que me quiera enseñar ¡uh! lo de... engancharse nooo y se atascar perfecto, bueno bien bien, no tengo que morir ok me dio tos ¡uh! pero, ¿nada más que tos? ¿o? bueno ¿tú tomaste fluido? bueno, no, así que lo hace, ¿no? ah, aquí vamos a atacar, blud sabía que había algo secreto ah, soy el emperador de los páginas, eh ha sido más rápido vamos a cargar una porque ya no me va a dar tiempo aquí vamos a ir maui papi cubo papi cubo cuando Pablo Escobar va a subir Pablo Escobar va a subir no, 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 no y me voy a la casa y todo el cuerpo ¡uh! no, así que no se, tienes que descansar ¿Has ido al médico o algo? ¿Para que te arrastre alguna pastilla? ¿Y que te diga que es? ¿O un tecito o algo que te aliviene el dolorcito? Debajo. Perfecto. Y vamos a ir también para acá. Bien. ¿Cómo estás, Maui? No tiempo, rey. ¿Qué contás? Hermoso. ¿Hace mucho que estás con esto? Ojalá si te recupé, te recupé y te quedo en todo. ¿Me puedo pegarle esto? ¿Me puedo pegarle esto? ¿Me he dado por qué? Ah, no. Me puedo pegarle esto. Ya sabemos que no me puedo pegarle esto. Le voy a pegarle, agarrarlo y lanzarlo a mi arrojero. Ah, no. Perfecto. Ya está perfecto. Yo tenía tiempo que no venía. Vengo a acompañarte un rato. ¿Qué haces, rey? Papito, paso a retirarme y te voy a bajar. Tengo chance y paso a verte un rato en el más elemental. Tranquilo, rey. Muchísimas gracias por pasarte cuando estabas cagando. Te agarraste un montonazo, rey. Mamma mía. Venía por mi papa. Venía por mí o papa. Uy, no me fijé en cuál era. El tío rojo. Bueno, una vida. Me sirve. Messi. Messi. Se va a agarrar el culo. Sí. Hay de esperarse. Hay de esperarse. Bien. Pero, rey, subís, ahí está. ¡Murrilo, Zenord! ¡Qué bonito, brud! Estamos acá jugando... Mario, Tronky con... Uy, 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 Amigo. Ah, puedo subir un reflejo. Bien. Espera, bueno, espera, bueno. ¿Para qué querés más vida? Porque quiero. Uy. No llego, no llego. Soy enano. ¿Dónde está Luigi para estas cosas, boludo? No. No lo guardé. Soy un pelotudo. No lo guardé. O bueno, o algo así. Ay, Dios mío. Porque hay que... Hay que agarrar. Hay que agarrar todas las vidas posibles, carajo. Hay que viciarse. Bien, bien, bien. Bien. Tengo que alcanzar a Alan, que está por el sexto mundo, boludo. Pues la revivía, el chabón. Aparte, nunca se sabe cuándo voy a ser un pete de mierda. Ok. Toma, gordo. ¿Puedo agarrar? ¿No se lo también? Yo lo puedo agarrar, boludo. Returrio. Ah, pará, tengo que matarlo. Sí, ¿cómo no me hizo daño esa caída? ¿Qué carajo? ¿Cómo no me hizo daño esa caída? ¿Me tiré como 20 metros, boludo de altura? Ah, por menos me hacía mierda. Mejor, pero... Este es chitarón. Creo que con no morir y hacerlo más o menos decente el tiempo... Bastis, obvio. Ok, rojo. ¿Cómo le pego? Siempre hay una cosa, barro, boludo. Por cierto, yo le voy a avanzar con la página. Me está gustando bastante cómo está quedando, boludo. Me estoy limitando, le puedo sacar más... Uuuuh. Ese es el piso. O me puedo agarrar la pija del mono. Perfecto. No, 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 no. La vida, la vida. No, 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 no. No me importa. No me importa. No me hacía por la vida. ¿Cómo se va? Ah, dejaron la... No, dejaron la llave. No me hacía. El mío decía que te colgaba una... Decía que le colgaba una culebia. Se sigo haciendo mal. Literalmente. Bien. Ok, tengo... No, el pajarito de mierda que te tiraba, no Boludo, a mí se da ¿Qué carajo? Bien ¿Cómo está el pájaro? Ah, no me pega Pero amigo, ¿cómo es que quiva el pájaro puto? Así, queda Ah, qué pájaro puto, boludo No, llegué No, y me caga el hijo de puta Es como los altos, qué calidad, boludo Ay, no me pegaba eso, sabe que no me pegaba, mentiroso de mierda No Ahí está Adentro, guacho Sí, sí, son un poco mal Oh, te necesitas más Bien, bien, bien Nunca pensé que un juego de Mario así Me guste tanto, boludo Eso que lo he visto, ¿no? Pero nunca Claro, verlo y jugarlo en lo mismo, boludo Bien Bien, blanco, blanco Bien Es este, ¿no? Sí, ¿no? Sí Che, el de 5 de abierta no me da más, boludo Nivel 4 Ok, quedan los objetos, sí, es normal eso Ah, pero tienen tiempo Ok Ok, ok, ok Uy, amigo guiquilombo Ah, tirado un plodo Ah, pero Es imposible, ¿no? Para, para Un segundo, ¿no? 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 No? 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 ¡Oh no, hermano! Me agarro la vuelta Hombre, me estoy haciendo peruano Ahora sí, chicos, perfecto Bien Listo Último, estoy bajo, dale, papito Cuidate mucho y que tenga muy detalle Bien Uy, esto, que me aspeñan puño, no mato todavía No me gusta nada Bueno, eh... Casi me quedo con la mierda, así que Pero sigue siendo imposible, boludo Ah, pero puedo agarrar el barril Y aparte de abajo Ok Tengo que agarrar el barril primero, perfecto No ¿Cómo hago para...? Tengo que esperar a bajar, boludo Agarra el barril, boludo, chaval No No Dios mío, guilombo Venga, le digo No 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 El tiempo, el tiempo, dale, Jorge Ta No Perfecto No, me la dieron No, por el tiempo Ah, no, pero es una vida Uy, llegué Ojo ¿A lo mejor me lo dan? No ¿Por qué me nací en meses, no creo? Bueno, tenemos que hacer la vuelta Vamos Sí, llegaremos a la última vida, güey A ver Veamos Acá paré mucho, me pasa Si está muy justo el nivel para Amigo, no, no Qué salto gigante que fue el rey Vamos Y me pegue al huevo, puto, boludo Joder, puto, no se propuso para los espirros, boludo Pájaro, culero Amigo Me tiro más alto y no me pasa nada Me bajo de aquí, me hace pija, boludo Justo Bien, ya está Loco Mejor que no puedo hacerlo, dale Listo, dame, dámelo Dámelo, rey Dámelo, rey Dámelo, rey Ah, bueno, pará, pará, pará Puedo agarrar la caja de arriba Puedo agarrar la caja de arriba Puedo agarrar la caja de arriba Ey Buen tiempo Mejor, mucho mejor, boludo Yo creo que llegué Que me volví solo Sí, llegué, tenía en la mente Me, me, me volví solo, boludo Con el tiempo No, me fijé en qué video Le pegue azul Ey Le pegue Bien, boludo Y de por ti le pegue Bien Dos, cinco ¿Algo más que me quiera enseñar? Bananas Ok Del Donkey Kong Junio Donkey Kong Me acuerdo Sí Bueno, le dan No debería ser eso Como estar con Con banana y manzana Permiso Ah, bueno Pero baja Con una paja Amigo La fruta Baja Con una paja Pero me re De pa' mío Eso está muerto Ahí Loco Y esa caída Toda a ti Esa, amigo ¿Qué pasó, boludo? Eso fue re Tucho, boludo Eh Ay Debería haber agarrado Así Amigo Así me tiro Pero agarra la puta vida Rey Que me salió Dale 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 Listo Sabe muy bien Muy bien Muy bien No me puedo Así que no Vuelve Dale Vamos Vamos Al hijo De puta Estada Ok Me cago A ver si Que va a hacer Escalá Mario Como si fuese mañana Vale Decime Que por no matar El bicho Me dan No me estoy llevando Decime que sí Decime que sí Dale Decime que sí Contámela Contámela Sí Bien 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 Azul ¿Cómo le pego Una cosa Bárbara Boludo Tengo un timing Para esta mierda Es impresionante Si Lo pongo ahí Para Sí Bien 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 No me lo dije Antes Que me hiciste Antes Que hiciera Eso No me lo explicaste Vamos Vamos Vale ¿Qué pasó? Dale 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 Se levanta Se alarga Esa chica Boludo Muy turbio No Pero cae Pico De puta No Tengo que caer Tengo que caer Si o si Boludo Yo no lo puedo bajar Mejor que se me pego Al borde No es que se me pego Vamos Vamos Dale Que se me acaba El tiempo Dale Salí monito Salí monito No Por alá Boludo Agarralo Teomagólico Llego Chumanji Se agarra Esa chica Eso dijo Ella Exactamente Mientras se mueve Se agarra Esa chica ¿Cuántos niveles Son Boludo? O sea Segundo Pero agarrate De la liana Boludo Perfecto Che No puedo hacer La teamposa No creo El espirna De mi vida Boludo Ay No puedo No Se tira Eso sí Puta madre ¿Para qué me llevo esto Boludo? No Agarrate Modulico Listo Ok Neizo rojo En serio Puta rojo Agarrate Agarrate Mamón Bien Agarrate eh amigo, no me pego bolso dios la plataforma me estaba cagando activa rojo, ya se, pa pero estaba bien, pa, estaba pebando si podía arrojarse a mucha pero me cago yo para tu cago bien, dale, de vuelta aca uff, casi me la como boludo que rico ahhh ahhh no oh dios mio no dale subito de puta uy dios vale, pa, espirrone ay dios si, perfecto dios, me da miedo boludo cada vez me ha jodido boludo ay dios mio complicado boludo ok bueno, bien era este que irio buenarrópolis a ver minimarios ok, puedo usar el tampolín, perfecto uy, tengo que esperar la equipaje ahora ah, el trapajira ahora ah, el trapajira ahora ah, reteor dale, por aca, 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 aca aca little guys tengo que ir aca no, pero si voy ahi ah ah, ok, no se mueven si yo que paja no se mueven si yo no le hago nada coño, jajaja Muy bien, me arreglo, me arreglo de nada, ¿vale? Rápido, rápido, rápido ¡Venga, agarra el cosito, Rey! Ahí está Bien ¡Ay, tengo que agarrarlo! Volví Volví que tengo que agarrarlo Perfecto No me lo digo, creo, ¿no? ¡Sí, me lo digo! ¡Ay, Dios! ¡Dios! Bueno, igual, está bien, está bien, está bien Final Pantadonco Ok Uy, ya que le pegue, amigo Ok, no quiero que me pegue porque peor la vida, ¿sí? Amigo, va rapidísimo ¿Qué onda, boludo? Boludo, va muy rápido Me pegue de vuelta, me pegue de vuelta Está jodida esta, boludo Está jodida esta, boludo Vamos spawneando ¡Ay, Dios! Es imposible, amigo ¡Ay, por Dios! ¡Qué mono culiado, boludo! ¡Qué mono culiado, boludo! ¡Eh, me arrasas vos, boludo! ¡Qué chupapinga, boludo! ¡Qué chupapinga, boludo! Ahí está ¡Pumela! ¡Pumela! ¡Pumela, mono puto! ¡Pumela, mono puto! ¡Pumela, mono puto! Bien, 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 bien ¡Nooo! ¡Qué genial! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Segundo mundo completado Yo creo que este es un líder más Con esto me canso acá Están seguros muy complicados Los otros ¡Vamos aquí, eres un gran monstruo! ¡Eres un gran monstruo! ¡Eres un gran monstruo! ¿Un mono grande? ¡Oooook! Bien ¿Quién no? ¡Ah! Queda así Queda como miedo ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Me cago! Ok, ok ¡Vamos! Ok, saltan ¡Ay! No Pensé que saltaban ¿Puedo subirme encima? Si, puedo subirme encima No lo puedo agarrar Ok, miedo picante Me falta uno Uy, me la jugué Bien Dímelo, dámelo, dámelo ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡No! ¡No me la dio! No Eh... Lo paso y puedo de vuelta ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? ¡Qué puta, boludo! ¡Vamos! Ok, vamos a la de vuelta Ah, mira, no me dio... Ah, no, ese es Sí, es que pasé Claro Bien Vamos Lo que pasa Me hace un poco ¡Ve cómo se muere! Ok, pensé que hace un poco como el Mine 64 Agarro la llave La... El regalito La llave. Listo. Perfecto. Bueno, ahora si hay que ser bien. Me espero acá. Agarro la cajita. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ey, ey! ¡Boludo! ¡Qué peor! ¡Esa plataforma! ¡No! ¡Esa salta! Pero después de un tiempo... ...que da a ti eso. Esa es lo que me afiré con Alan. ¡Se me ha quedado! ¡Esa salta! ¡Esa salta! ¡Esa salta! ¡Esa salta! Que avanza, pero después de un tiempo se queda todo tieso, boludo No, la vila sabe que no lo vale, la vila La vila, la vila no lo vale No, aquí va a ser el espirrón, no me salió No, hijo de puta, boludo Uy, que boludo estuvo eso, boludo Bien Listo, saco Dale Me concreto no puedo hacerlo Ahí está, perfecto, bien Uy, pega azul, estoy un forro, no importa Vamos, siguiente Oh, como la piedita Ah, me aplasta, si no, qué acuerdo, ok Ah, sí, mira, me aplasta Ah, ja, ja, ja Eh, ¿por qué no hizo saltito? No es cuando no quiere hacer salto y no, cuando no quiere no, boludo Que arca Eh, espirrune la vida Eh, sube, eh, hijo de puta, subió rapidísimo ahí, qué onda Bien Bien Ah, pensé que le podía pegar al pájaro de miel Ah, y no me aplanó, boludo Uy, qué ojete que no me pegó, qué carajolo, justo la animación, qué pasó, boludo Ok Entiendo Uy, salió, bolsillo, bolsillo Bien, bien, bien No No Boludo, ¿por qué sube rápido cuando quiere? Ve que no, sube ahí, rápido Eh, no puedo volver para atrás, eh Solo vas para adelante Vamos, vamos, solito Qué paja, boludo Tengo que calcular el timing, boludo Y, ojete, amigo Tumba, boludo Ah, también puedo tirar, boludo Volví Aprochar el tiempo, boludo No 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 Al agua, no 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 Vale Listo Madre mía Estrella Perfecto 100 niveles, dale 5 vidas Uy, el azul Que no se al elegir Bien Bien, bien, 5 viditas más 45, che, me estoy llenando de mierda con la vida, eh Tendrán más, tenuérte de dígitos No creo Nooo, sube la lava, no me la conectes Uy, ya más, no, más cosas, no, basta Ah, mira, puedo subir más rápido así, no sabía eso Ok, ok, vamos Ah, no, mira, en escalera sí, pero acá no A lo mejor sube más rápido ahí, no, pero no Vale, boludo Amigo, la puerta, afíme la puerta, boludo No sé si te va a contar, eh Oh, los fueguitos Uy Uy Ok, quiero una cosa Ah, ok, sí, sí necesito el azul Ok, la vida no me interesa, a ver, vamos a ir con nosotros La manqué, la manqué mal, la manqué mal, la manqué mal Uy ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Esto tiene que te dan, boludo, así, berrando? Vamos ¿Por qué fuego no me pegó? Ok, no hay nada Ah, que estoy pensando Vale, por favor ¡Alto, Spearwood! ¡Me estoy haciendo amigo! ¡Alto, Spearwood! ¡Me hice, boludo! ¡No! ¡Uh! ¡Re picante, boludo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Caraba! Tengo que... Me agarró directamente No, era rojo, azul, azul ¡Ah, pues la puerta, pelota! ¡Ah, no puedo abrir así la puerta! ¡Dale! ¡Ah, no puedo abrir así la puerta! ¡Ah, no me toco bien! ¡Ah, no me toco bien! ¡Tocara la azul! ¡Uy! ¡Dale, me hagas para el tiempo! ¡Junto ahí! ¡Para que me estás a poner! ¡No, man! ¡Ay, 88 segundos! No, 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 no ¡Ahorrar tiempo! ¡Masor tiempo posible! ¡Ay, Dios! ¡Me estoy oyendo peruano! ¿Cómo estás culiado? ¿Todo bien? ¡Ay, un puto nuevo en el canal, boludo! ¡No, está lejos de lo tiré, boludo! ¡He llegado! ¡Pero si cae! ¡Santa, el perro me huele peruano! ¡No, y si! ¡Me agente a mí, boludo! ¡De buena pa! ¡De aaaaaaaaaaah! ¡De buena pa! ¡Neeaaah! ¡Dale, gáralo! ¡Es genial! ¡Sí, está buenísimo, boludo! ¡Toma algo! ¡Ah, no lo pego! ¡No, la cajita! Ok, te vi. ¡Gala, amigo! ¡Estás agarrando el pixel! ¡Te dan pozo! ¡No, pero pisarle la cabeza es innecesario! ¡Pero pisarle! ¡No! 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 ¡Uy, boludo! Se lo lo dejo acá, boludo. ¡Ay, mío! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Está bien, todo mi punto! ¡Cama, qué punto! ¡Tú te devuelvo, pa! ¡Qué, qué, 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 qué flashear! ¡Qué flashear, pa! ¡Siempre lo devuelvo, pa! ¡No sea, no sea fumetí, pa! ¡Bien! ¡Ahí te, chico, te, chico! ¡No! ¡Me expliqué! ¡Qué porro que soy! ¡No, no! ¿La sola? ¡Sí, la azul! ¡Oh, oh, oh! ¡Tengo que sacar ese punto de paseo, boludo! ¡Va a ganar tiempo, querida! ¡Va a ganar un tiempo! Ok. ¡Me recuerdo largo, boludo! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡No te la puedo creer, amigo! ¡Pero por Dios, cómo me cuesta, amigo! ¡Pero por Dios, cómo me cuesta, amigo! ¡Del tosquerito, sí! ¡Si, literal! ¡Dale, gordo! ¡Bien! ¡Tincón vida, ¿eh? ¡Bien, boludo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Si me ha flotado la cave Ah, no me puedo agarrar cuando hago el guaja El guaja, no me puedo agarrar cuando hago guaja No, no me puedo agarrar, que puro Que puro Listo A la mierda muñeco Estoy enojado Me alcanzo, bueno El tiro de mi no me alcanzo No, si el tiro de mi No, si el tiro de mi no me alcanzo Que soy el que lo quiera No, si, el tiro de mi no me alcanzo No, si, el tiro de mi no me alcanzo Este va a ser complicado en base, eh. Me está jodiendo, boludo. ¿Qué quiere quedar? No, que nada, boludo. No puedo hacer otra cosa. Ok. ¿Por qué baja más? No, esperar. No puedo, soy ansioso, boludo. Bajá, boludo. Me mandé a renace, eh. No, man. Suena y ruido, no solo. Me voy a poner si los lobos están instalados. Heco de fawn. No, boludo, a veces no salta mi personaje y me desespera eso Muchisimo me desespera No tengo Ok Agarraba el picho que levanta todo, boludo Bien, 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 bien Dámelo, dámelo, dámelo Ah, no, te viene a faltar Este post es alto y salto Y aquí viene Tenga culero Eh, no No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer, ¿por qué, boludo? Dale, amigo, agarralo el puto de mierda ese Ahí está, y tiralo ahí Ahí está Ok Sabía, boludo No, tenía que tirarme acá Agarrar esto Baja, espera, hay que baje Agarro esto Amigo, ¿y se saltó? Ahí está Usa el guachinete para saltar Ahí está Bien, bien, bien Ay, Dios mío Ah Comenta 29.500 sabemos que da Que llega Roja Y acá es lo que quiera Sí Sí Vamos, carajo Tengo 17, migas Minimarios Uh, tengo que cambiar porque si no se mueren, claro Ok, ok Ok, ok La del spammer Sí, como tiene que ser, ¿verdad? Como tiene que ser Ok Ok No No Acá hay ni corte feo, ¿te qué? Ah, yo puedo saltar, boludo Pero puedes saltar Para el otro lado La concha de tu hermana Ay no amigo Le recuesta boludo ¡Tú van hijo de puta! Ahora tienen que agarrar ellos No me jodas Está complicadísima esta boludo Vale boludo ¡Tú van mamales! No me jodas No me jodas La voy a repado dale 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 ¡Vale! ¡Dios! Dicenme que me hagan estrellas, dime que me hagan estrellas ¡Si! Bien, bien, bien Dios, que complicado, boludo Batalla final, bueno, batalla de Donkey Ok 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 Todavía te cerramos, ¿no? No es fácil, boludo Ah, bueno Manejo mal lugar, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Backeado, boludo! ¡Backeado, boludo! ¿Para qué tengo? ¡Ay, coño! Disculpenme Porque le comen a la perrita No, no, no No, 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 pero es que me va a feo Ahí está Uno, 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 uno ¡Eh, puta, boludo! ¡Baluda! ¡Qué tan paso de mierda, boludo! ¡Baluda! ¡Reguiada, boludo! ¡Joder, boludo! ¡Catarrino, la muñequita! El Donkey Probableme una jugueta, nene Buenas bananitas ¡Toma, gorda, puta! ¡Toma! ¡Es todo tú, baby! ¡Tuyo! ¡Todo tuyo, baby! ¿Cómo? ¡Biéeen! 1 completado, 1 4 Bien, boludo Ey, vamos una hora de decir, eh Ojo ¿Para qué cosa hay quien? Ok, 4 ¿Lo terminás con el ejercicio? Mmm, no sé, eh Ok, no, boludo Esperad No sé, parece Popeye hablando Mario Sí, 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 sí Literal Bien, vamos Ey, no lo bugeé, boludo Ay, qué rompipija Ahí la vi, boludo Espera, espérate, su otro gombrito Uy, amigo Tengo que hacer lo que tengo que hacer Tengo que hacer que baje Ahí va Ay, no vi la caja, boludo No vi la caja, boludo No vi la caja, boludo Uy, qué compliquete, boludo Qué compliquete, boludo Ahí está Ahí está Ahí está Adiós Con un peliquete y así No, boludo Tengo este nivel Y voy a darle a comer a la perrita Vamos Ok, no puedo subirme Como no te puedo Así que, ahora calculo No vi el piso Eso que no vi nada No pierdas tiempo, mamón No, me acabo de cagar Ah, bueno, no, no me acabo de cagar Ya está bien, ya está bien, ya está bien Listo Puedo pasar encima porque no pasa que es más rápido Ah, mira, espéjame, 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 espéjame Nooo Bueno Hacemos este y vuelvo Ya, puta madre Puta madre Vale, boludo Azul rojo Vale bien Cualquier lado se va ganando ¿Quieres comer? No, le doy de comer, boludo ¡Para nada! ¡Vale, una pulida, boludo! ¡Anda, coño, la madre! Ahí está listo Bueno, ahora voy a voltear ¡Aguante de que vuelve! ¡Aguanta! Coño, la madre Coño, coño, la madre Dale, dale, espéjame, espéjame, dale Chiquito Bien Sí, sí, sí ¿Qué estás, eh? ¿Qué estás en ti? ¿Qué estás en ti? Aquí vamos Mucho, mucha, mucha, rápido Va, puta Agarra, pero sí Agarra, tengo la gatita ahí Con comida Y lo pongo en la comida El mío es ansioso Ah, mirá, puedo hacerlo así, boludo, qué forro Más fácil Qué chupafrija que soy, boludo Ahora sí, sí, papá Lo hice rapidísimo, boludo Amarillo Amarillo Le pegué en rojo Soy un forro Nada Ah, no Segundo, a ver Oh, ah, pensé que cambiaba Pensé que cambiaba el piso de la flecha de rúa Ok, estoy aquí Hace unos huevos, ¿verdad? Ah, pensé que voy a poder Voy a poder romperlo y buggearlo Lo que pasa, boludo No, no, para Dale, pasa, boludo ¿Qué se queda aquí? Boludo, no puedo pasar Dios, ¿qué le pasó? Ahí la ganó en boli, amigo Ya puedo, tengo una gana de matar Un niño, tengo el duro, boludo No, 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 no Agarra, 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 agarra Qué hijo de puta Así que llegaba, boludo Ok Está complicado tener, eh Está muy complicado Me desea Mira, boludo Mira, boludo Que tenga tiempo Si no tuviera la Si fuera en la caja nomás Lo pase tanto en kilos, boludo No, no puedo, no puedo Es que va muy rápido Mira, le espirran Que te estoy haciendo, rey Hijo de puta Qué rico Amigo, está rejodido, boludo Amigo, está rejodido, boludo Ah, no, 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 no Tengo que empujar Ok, no puedo Che Podrías avanzar Si no es mucha molestia, boludo Podrías avanzar Bien, bien, bien Dale Dámelo Sí Ah, 35.100 hicimos Hacemos más, boludo Bien, bien, bien Ok Ah, no me fijé Cuál es el regalo Uno, dos, tres Bueno, buena vida No sirve Azul Ah, bueno, dale Dale, dale Ah Ok No, por ti Miran cosas que tengo que esperar, boludo Ok, lo te aviso Perfecto Gato Gato Gracias por Array Gracias a todos ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se puede saber? Cochino de generados Vamos a agregar seis en total ¿Cómo están? ¿Qué dice Matín? ¿Qué dice Gato? ¿Cómo está Array? ¿Qué estaba jugando? Al Ghost of Yurima Puede ser el Dark Souls Pero ¿Chino? Array No, pensé cuál es Pero no Estamos acá jugando Al Mario Para su Donkey Kong A ver si podemos pasarlo ¿Cómo te fue el...? Es como un Dark Souls ¿No? La Zombia de Japón Fantasma Me acabo de mandar a subir un forro Ok Ah, puedo tirarlos ya arriba No me cuento Ah, no, para No, 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 no Hago esto ¿Cómo que es? ¿Por qué no quedo arriba? 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 Que garga, boludo Tampoco queda Amigo ¿No la puedo dejar En ningún lado? Sí, pero así me pasa Todo el tiempo, rey ¿Qué pasó? ¿Por qué se lanzó para pegar? Amigo, pero para arriba, Rey Ahí está, bien ¡Llego! ¡Uy, llegué! ¡Cinco, cuatrio! ¡No! ¡No! Lo que tengo que esperar Bueno, no sé para qué lo hago así Puedo esperar tranquilamente, ¿no? Pero... ¡Ay, Dios mío! No, tengo que seguir acá, dejarlo Pero... Le debes no morirme, ¿viste? Pero, Rey, ¿por qué no? ¡No! ¡Mi llavecita! ¡No! ¡Qué garca, boludo! ¡Pero, la puta madre! ¿Tengo que esperar? ¿Tengo que esperar? ¿Sí, boludo? ¡Alta paja, veo! Ahí piso esto ¡No! Bien, lo tengo que hacer así No sé cómo hacer, boludo ¡Ay, me estoy desesperando! No sé cómo hacer Tengo que agarrar caja primero ¡No! ¡Que me tire! ¡Or... No, pepeo la llave ¡No, llego, boludo! que agarra la llave daleee uy pero amigo ahi 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 no boludo pero por qué salta tan gay dale 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 no pero salta mamón a ver, tiro estoy bien tengo acá agoniza, agarro esto bueno, sigo, sigo, sigo no sé cómo salgo a menos que haga, a menos que haga un salto no, si no, si no, si no, si no, miro pero no deja, no deja, no le puedo agarrar hola Gael no 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 puedo, no puedo me apartear cuando salta puta madre dale 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 y encima de qué ha caído ah, puedo esperar acá arriba, boludo ok, pero tengo que hacer el salto muy bien, boludo a ver, vamos a decir pero amigo, hace salto, boludo, por favor ay, ok, así pero al fondo uuuh uy, ok, 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 sí, sí lo puedo hacer así sé que no lo pido así, boludo ay, Dios tengo que acuerda de técnico, perfecto no vamos, sí, de alguna vez, dale, 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 dale ay, Dios mío, por Dios qué nivel que es eso sí, sacame fecha porque no lo vuelvo a ser mal este nivel, eh jodidísimo, amigo ¿eh? ok unos FPS, papá para, 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 para qué pasó acá, boludo es un reguilombo esto, amigo no, ok, sí, sí, tengo que hacer lo que estén separados si, otro se comete en bloque bien pero, rey, ¿por qué no llegas? dale, rápido bien, guardamos, dale salta pero, llegas, rey ahí está si, 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 que gana no te haga la que nadie te entiende, boludo caete bien dale, rápido el espirro, el espirro sube, sube los FPS, boludo solamente es la vida llega, llega dale FPS, dale listo ¡oh! da mi estudio, da mi estudio da mi estudio, da mi estudio no, no por qué no 31.000 vencita mía de puta hijo de puta espera, que guarda de vuelta puta madre ya no le piqué ya podía ir a la boca, ¿verdad? bueno, sí bueno ay, Dios todo bien ¿y vos? ¿qué onda? acá es bueno el Mario versus Donkey Kong pero no, sacar todo la llavecita y todo la especie y todo pero este nivel lo entiendo, amigo no no, no llega al menos que sea así que tiene toda la posibilidad que sea así tiene toda la posibilidad que sea así bueno agarro no, pero no llego ni en los pedos hasta allá bien perfecto uy, amigo no, pero yo sí necesito agarrar el regaldo, boludo se va la llave se va la llave ahí está bien ay, Dios fue como Tabel Tabel no, coño no tiene que ser justo de momento preciso ay, pero en la esquina tiene que ser ay, coño con timing, boludo no hijo de puta esto ahí está no no, lo barré ay, por Dios me está desesperando me desespero no estoy un poco más voy a corteo perfecto bien, guardamos vamos no encima si queda tener que ir a la plataforma no, a ver si puedo ahorrar el tiempo no es muy es muy imposible eh ¡oh! funcionó uy, amigo no que hace Kael muchas thank you thank you la por suscribirte rey A lo mejor esto no se da vuelta porque lo tenéis en función privada Lo tenéis publica si se da vuelta Último momento, bien, bien, vamos parte, vamos, dale Baja, 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 baja Dale, los FPS pa No me importa la vida, no me importa la vida Si llega, 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 eso Listo, dale loco, mejor que esto no lo puedo hacer Dale, dale guacho Ahí está, bien, bien, bueno, ya que está, voy a repullar alerta, como sepa tuya Ahí está, gracias Gael Gracias Ay Dios, bien, bien ¿Qué onda, Gael? ¿Dónde sos? Ese bajón FPS te beneficia, sí, realmente Porque me ayuda a pensar más, boludo Eh, puse esto acá azul yo Vale, no importa, gané el video Pero acá azul yo, boludo Yo soy de Argentina Uy, los Phantom Los Boo Si los miro, se abochornan Se abochornan Tiene pánico escénico Nooo, que genial, Lolo Nooo, que genial, Lolo Nooo, que genial, Lolo No me salió, como tanto, no importa Ah, bueno, tengo que saltar, tengo que saltar, directamente, perfecto Dios, este juego ¿Cuál es mi sueño en la vida? ¿Cuál es mi sueño en la vida? Uy, Dios mío La verdad La verdad ¿No me morí? Quiero hacerlo bien, boludo Ahí está Bien Eh, la idea Mi sueño Yo creo que sería Poder dedicarme Bueno, te lo esperas A esto, ¿no? Lo que decían los videos, boludo Pero yo O algo En su respetivo caso Algo que En su respetivo caso Algo de Eh Ah, no llega, boludo O sea, tengo que esperar Che, que phantom puto, ¿eh? Me molesta un mostrante, boludo El phantom puto, ¿eh? ¡No salta! De repente No hace el speedrun ¡Salta, pelotuda! Ay, mi No salta, boludo Está muy Quinta la plataforma Bien Ahora Uy, putito, amigo Ya que es lo importante En la vida de Guayepasona Yo creo El poder dedicarse a algo que le gusta, ¿no? El poder dedicarse a algo que le gusta, ¿no? Creo, yo, no sé ¿Vos cuál es tu sueño? Tienes el copete bien peinado Como tiene que ser el pa Está bien buena el copete Llego 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 Eh ¿Cómo? Ok 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 Nooo Ok Tengo que ser rapidísimo, amigo No puedo pasarlo No puedo pasarlo Míralo, boludo Uy Vale, boludo Vamos a comer Listo ¿el jugo te desespera? no, 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 o sea, solo actúo jodiendo nomás, el juego me encanta, la verdad, pero lo que si me desespera es el, lo de tener que cumplir un puntaje para sacar las peollitas, bien, tienes el color amarillo, si, carajo, bien, si, 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 bien, ok, 4-5, ¿por qué muestra este TV, no?, o sea, como, ok, tenemos que morfear algo, mostremos lo mismo, como 5 niveles, eh, bueno, vamos a impresionar un poco el nivel, porque no tengo ni idea de que tengo que hacer, ¿me necesito a Sursi o si?, ok, pero, esperate, suponiendo que sea así, me tiro mejor, ah, no, me muero, aaaay, que puto, ok, ¿ahí ha sido una serie de Mario? si, o sea, estoy haciendo una serie de Mario, o sea, estoy haciendo una serie de Mario, y si, la idea es jugar los juegos de Mario, si, o sea, si, no, si, el tuyo, no puedo pasar, tengo que, si, o si, espirar, o si, ¿no? o sea, troko el azul, salpedo, básicamente, tampoco tengo que tocar el rojo después, Si salto, me toqueo. Ok. Creo que ya sé cómo hacerlo. O sea, así, así, que baje. Acá agarra la caja. En serio, no mames, yo soy de Argentina, básicamente, si soy de Argentina, vos dones a ver, ¿jugarías Minecraft? Si, ya hemos jugado muchas series de Minecraft. Ya hemos jugado muchas series de Minecraft, hemos hecho Minecraft, TulaCraft, Nubiland, hemos echado en TulaCraft 2 y 3, ya hemos jugado muchos. Ok. Aquí tengo que hacer esto, que pase a rojo, que pase a azul de vuelta, y congelarlo justo ahí. y ponlo en el peor lugar posible. No, pero ahí no es peor. Uy, casi me incómodo. Swep. Vos, ¿a qué jugás? Justo en el peor lugar posible, eh. Justo en el peor lugar posible. No me toco, boludo. No me toco, boludo. ¿Somos de Argentina? Eso. Somos del mismo país. Que buen ando. Normalmente la gente que viene es de México. Que buen ando. Ahí va. No me toco, boludo. Ay, me faltaba, puta. Tienes que aprovechar todo el tiempo posible. Porque si no... No llegas. Uy, llegué un poquito. Necesito sacar el amarillo. El rojo rojo. No. Ahí va. Ahí va. Bien, muy bien. Si. Con todo. Dale. Tiene que contar para que quita. Veamos. Si. Perfecto. Bueno, le de pasarnos este juego en si. Y bueno, seguir con otras series en si. Como... Devil May Cry. Dino Crucis 2. Resident Evil 2. También. Y seguir también en el video, ¿no? Que, en video... Tengo un unboxing que se viene después. Más adelante. Y más series todavía que puedo subir. Eh, ok. Otro 6. Es en serio, amigo. Es como... Me los pone... Me los explica después que te van a hacer. Es como... Amigo, sos re teol, boludo. Amigo, sos re teol. Tengo un walk con aqui ocho. Tengo un walk con aqui ocho. Tengo que tocar la roja y la azul rigo. No, no llego. Llegó. Vamos a esperar a que pase. No, no llegué. Voy para acá. Voy para acá. Una bocumita. Más cosas hay moviéndose. Menos FPS tiene fútbol. Pero bien, ahora tengo el... No, no, no. Vamos a ver una cosita. Por que esto no me está funcionando. O sea, la primera vez que agarramos la caja está bien. Pero... Pero ya después de ahí no, boludo. O sea, ahí está bien. Tengo que agarrar la caja. La vida no me interesa, y después tengo que tocar el amarillo. Después tengo que activar el rojo. Bien. Tengo que tocar el amarillo. Y tengo que ir a la plataforma acá. Che, está muy... Yo como el timor tenía cuando empecé, eh. Pero está muy aportado, ¿no? No, no te la puedo hacer, boludo. Y no la guardes, boludo. Ahora. Ahora. 120. Ya pasó 40 segundos, boludo. Por más que en apuro no llego, ¿no? Está complicado, ¿no? Es que lo hace a propósito, boludo. Lo pone ahí a la plataforma justo para romper bien las bolas. No puedo hacer así, que boludo. Listo. Esto es más fácil, ¿no? Bien, bien, bien. Ok. Empúcame, rey. No, me faltó poner la... Las cargas. Ahí está, sí. Bien. ¿La pregunta es que tengo que hacer el amarillo? Creo que sí. Pongo que me lo da. Pongo el rojo. ¿Ponó? No me hagas esto, tengo un saco de vuelta Esto es tu ultimo modo Mario y mi no para abajo Esto es lo que nos fideos, me encantan los fideos Lo fideos como un tuco, me encantan, si no me digo Una de mis comidas favoritas son Tengo que activar esto, activar esto rápido Son riquísimos los fideos Hay unos fideos con tu guito Dale robot, empujame Están listos Están listos Están listos Cada vez son mas largos los niveles Si, bien, bien, bien Están cada vez mas largos los niveles, me da miedo Ah, entiendo porque eran dos directos Uy, la azul creo que era La primera que digo es la primera que pierdo Bueno, pero ojo, tenía algo Bueno, bien, una vida Setenta vidas Setenta vidas boludo Setenta vidas Los mini Mario Ay, me lo van a pisar Corre boludo Ay, que... Veo, veo Tengo que protegerlos Ok, tengo que protegerlos Tengo que protegerlos Let's go, little guy Let's go, little guy Ah, pero... Let's go, little guy Ok Espérense, poquete mohólico tiene que saltar Ay, dios Tengo gusto Eh, te voy a sacar Let's go, little guy Ok Lo saco Lo saco Y... Eh, ahora sale bien, boludo Eh, nos agarra, boludo Tengo que esperar Se la borro esto Bien Tengo que esperar Bien Sube, 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 sube Vale, que no Vale 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 ¿Y ahora qué? Ay, pero ya no va a caer de vuelta Ah, tengo que bajar el bajar Tengo que hacer que baje Ok, tengo que hacer que baje Uy, está complicado Está complicado, ¿no? No puedo saltar por los cabezones, ¿cierto? Dios No, pasó Está complicadísimo, amigo Ya que tengo que hacer aquí Así Uy, amigo Tengo que hacer así También Es el tema que tiene que Hacer justo la tirada para otro lado Ahí va Tengo que hacer la vuelta, ¿eh? Suma, mobálico Dale, que no tengo tiempo Esto es un salto, no sé qué saltaba en esto Ahí está No me va a dar la estrella ni un pedo No te iba ya No, no me va a dar ni un pedo Ah, sí ¿Por el puntaje o por...? Ok, jefe Uy, los phantom, boludo Bueno, esto es más fácil, ¿eh? Facilísimo esto, boludo Facilísimo esto Es más fácil El Donkey Kong Todo el nivel, boludo Carajo Bueno Bien Oh Mundo 5 No, no he vuelto Nota game, no he vuelto Uff ¿Qué es esto? Ah, la plataforma va a cambiarla, ¿no? De... Ok ¿Por qué siento que el último mundo va a ser una combinación de todas las cosas juntas, boludo? Siento que va a ser así Bien Ahí va No, le dan directo Ahí está No, está bien Está bien, está bien Qué tío No, tío Me arreta el lío Ahí No Ahí No Ah Guacho Es Sí Ah, te he tocado la vuelta Ok Yo sé que venía No sé por qué Yo sé que venía Ah, te he tocado la vuelta No Está muy justo el tiempo Está muy justo el tiempo Y me olvido, boludo Me olvido tocar la vuelta Listo Bien, 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 bien Ok, ok Y voy a tocar la primera plaza, ¿verdad? ¡No! ¡Coño! ¡No! ¡Dale! ¡Salta bien, gordito! Vamos al siguiente ¡Uy! ¡Tírate! ¡Uy! ¡Ah! Ok, ok, ok ¡Uy! Me la re jugué ahí, ¿eh? ¡Sube! ¡Llego! 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 ¿Te gusta Dragon Ball? ¡Uf! ¡Qué espectacular! Obviamente, Dragon Ball me encanta Hemos hecho muchas series de Dragon Ball Buenísimas en el canal Buen importante ¡Llego! ¡Llego! ¡Tú dentro! ¡Bus! ¡Llego! 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 ¡Sube! ¡Llego! Bien, bien, bien. Pues si, a mi me encanta la boleta. Aunque más me gustan el gusto, pero sí me gusta la boleta. Este fue un... Ah, con Z lo dejo. Ok. Yo he hecho así ala delante, ¿verdad? Nooooo. Ay, Dios. Bueno, le hago un bol, le hago un boquete, le hago un boquete. A mucha gente no le gusta le hago un boquete, a mi me gusta, la verdad. Voy a saltar, Rey. ¡No! Eh, tío. No me gustó le hago un boquete. Super también me gustó. Tengo que ver el otro, tío. El de... Espera... Héroes o algo así, tío. No me equivoco. No me equivoco. Quiero usar bastante bueno. ¿Vale bien? Está bueno. Gracias, a ver. Pues, quedarte, un gachito. Cuidarte, Rey. Esa pasa su cuestión también. Bienvenido. Espero disfrutar del contenido. No. Ok. ¿Eso es un yo ya? Quien se paga arriba, entonces. Mira. Ati, hubo cosas que se caigan. Creo que sí. Ah, sí, mira. Hay un botón rojo. Ok. Tengo que pillar, primero, botón rojo. el botón rojo es para el final no caete mono de mierda amigo está fuera está fuera de la plataforma no me quieras cagar rey ¿No me quieras cargar? La carita. ¡No! No tenemos tiempo. Pero para, ¿para qué lo agarró a la mella de vuelta? La gana es un buen servicio, pero no, 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 no. Nomás quiero los. Nomás quiero los. Regalo. Nomás quiero la amarilla. Tengo que tirarlo para que caiga ahí. Que complicado esto, eh. Largo y complicado. Ah, espera un poquito, voy a activar el tiempo. Continuar. Ahí está. Ah, sumó todas las cosas. Bien. Bueno, fueron cinco. Veintiséis. Uy, la paciencia mía que voy a tener, boludo. No me puede dar un nivel donde tengo que presionarme y después dame este nivel, boludo. Todo pancho el personaje, ¿no? No, voy a tener que esperar, sí, sí. Ok, ahí vimos que la raid la sumó. Lo que no sumó es el... lo de borde, tiempo. No, tengo que esperar. Espera que baje. Ahí va. Último rojo. Ché, le agarraste la cola. No, no, no. No viene el DLC, ¿no? Uy, casi se cae de mierda. Listo. Contamelo, boludo. Cada vez tengo que hacer lo mejor porque duran tanto los niveles. Duran tanto los niveles que si le pido tengo que hacer todo de vuelta. Y salta paja, amigo. No, en directo no me jode, pero en directo sí. Uh, cinco. Ay. Rojo. Tengo que empezar rojo con mi vida. Eh. Rojo, rojo. Sí, bien, bien. Vamos, carajo. 38 vidas. ¡Uy! Los bombos. Los bombos. Los bombitos. Ok. Bueno, en realidad puedo hacer así. Che, pará que lo piense, pará. Algo así. Vengo por acá. Me tiro. Agarro esto. No. Está bien, sí. Ok. Tiro esto acá arriba. Loco, lo que no entiendo es por qué a veces lo tira a veces. No, boludo. Caete, mongol. Que, por cierto. Es indistinto que lo suban. No, boludo. Ah, porque estoy muy... No creo. No puedo hacer así por mi peor tiempo. ¿Ves? No, no, suelta, boludo. Ahora creo que hay que ir. Es que lo hago bien, boludo. Pero no tengo hasta esa sensación. Tengo hasta, no tengo hasta esa sensación. Tengo hasta normal, sin movimiento. Ahí está. No va a tirar ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tosco que es para saltar y la gué, pollo amigo! Pero... ¡Qué, lo tengo que pasar! Sí, pero tengo que activar rojo, boludo, ¿no puedo pasar? Sí. Vamos a pensar. Lo tiramos para allá. No puedo hacer esta. No, no llega esta. Esta plataforma está por regalado. Ah, porque tengo que pasar por arriba. Ok. Ahí está, voy a seguir. Justo ese botón no tenía que tocarlo. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cáncer que me está dando con este nivel! ¡Volvete primero nomás! ¡Agarralo, mohólico! Claro, no puedo pasar por arriba y por abajo. Ay, matame lentamente. Me duele menos. ¡No saltes en los raros, Copajero! Ahí está. Ya. Entonces no Podasa. Podasa. No, no, lo que puedo hacer es... No, 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 no No, es imposible, no llego ni en pedo, amigo No llego ni en pedo, boludo No llego ni en pedo a tenerlo, eh ¿Qué yo hago así? Es la única forma que me queda así esta, boludo Si yo cambio acá, se cae y cae toda la mierda ¿Qué tengo aquí para arriba? La mierda, la mierda, esto, boludo Eh, mayo a mí que saltaba más rápido, nada, más lento Queda raro, boludo Queda raro Después me da un video, boludo Después me da un video, boludo Amigo, no está pisando, no está pisando y no se baja el mogólico, Dios Me desespera ese gordito a este Tranquila, guarda Estaba la llave Buah, revuelto No te tires ahí, majero Ahora sí, por Dios Yo, niño, como que fue Una banda, boludo Una banda, cuesta, boludo Uy, amigo Vamos a hacer cinco años, boludo Y está aquí, ¿a qué? ¡Ajá! No creo que tenga que... Tengo que llevar uno para allá Me está jodiendo Me está jodiendo Creo que sí, eh No lo agarra No lo agarra Bien Te apuestas en polín, boludo Me sirve, me sirve, me sirve No, por favor Tengo que irme ¡Ajá! No uno Dos vamos che, espada, no es como estoy pensando ¿no? no, no creo, no creo, no me diga, no creo que tengo que aclarar el timing para escuchar la bola o la cosa no, no se va, no se va a 5 me apagaron no más, joder ay, hijo de puta uno más no, no se como mierda lo agarro, boludo ay, que boludo soy un boludo, soy un boludo, soy un pajero soy un pajero, pero malo, boludo soy un pajero malo, boludo me estaba re buscando yo, me estaba re buscando me estaba muy picante no, 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 no se, no soy un pajero una pajero una pajero guapa ¿Verdad? Bien No se ponga un satélite tan polímpico, ¿no? Dale, amigo No voy a esperar una granada Ah, si tengo que esperar una granada, boludo Decime que si, decime que si, decime que si DECIME QUE SI, DECIME QUE SI Sí Boludo, tercer nivel recién, amigo Tuve treinta minutos O más Amigo mío Ay, puto Qué hijo de puto Mamita querida Mamita querida 5-4 Nooo, animación de la turla Ok Pedir que sea más fácil es imposible, ¿no? Aquí vamos Uh, ya me dan la llave del principio No me gusta una mierda esto No me gusta una mierda esto Oe, no me gusta Oe, no me gusta Iñad Ciclomo 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 Cueno Ay, no, coño. Bueno, no puede ser tan difícil de poner este nivel. Aunque no sé si me va a dejar. Bueno, pues. Uy. Ah, cambié de dirección. No me interesa. Eh, en cualquier nivel. Lago. Saltás encima de los cañones. ¿Qué pasó? Papita, hombre. Nooo. Repicado. Nooo. 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 ¿Para ser recién rey? ¿Para qué me aplicaban? ¡Ay Dios! ¡Here we go! ¿Qué va a pasar? ¡Ahh! ¡Qué puto, bro! ¡Ah! Corre con DQB ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Ajá! Ok, 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 ya tengo mozado, ya tengo mozado No, 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 no Ahí está Ok, ok, ok ya tengo mozado, ya tengo mozado No, no, tenia mozado No, llego Dale, dale, dale Este fue rápido Vamos al siguiente O metes con algunos O no sé Llegué justito, boludo Ah, qué teolo, boludo Ah, mirá Qué guacho Agarro de alguna forma No, no funcionó como quería Estoy perdiendo el tiempo con un cajero Ok Ay, Dios mío Le recostan a banda, boludo Marechiga Uff Hola Ah, qué pelotudo Ah, está buena esa Muy rápido Está muy complicante, boludo No, así No decía nunca Ok Tengo que agarro la mitad, boludo Amigo Ah Ah Ahí está A la mierda Y a la mierda Y a la mierda Está listo Ya me, garro puta Bien Bonus 29.100 A la mierda Estoy de vida Azur Flecha, barra Ahí está 86 86 Llegarémosle a la 99 5, 6 Ok Uy, amigo Qué es esto Qué es este nivel, amigo Ok Pensé que era 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 Piso amarillo, boludo Teníamos este mundo Teníamos el día de grito ¿Qué? Ah No sé Cómo hace esa parte, boludo Que ahora sí puede saltar por ahí No lo pego No lo tengo en ningún lado Para la hecha Dale Dale Plataforma culera Borremos Bien Acá cae Acá cae Bien Acá cae Bien Qué carajo What the fuck Qué carajo Pará, pará, pará A ver si va a ser más rápido Coño Dale 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 Tío No Te hace mucho Al final Ok Coño Coño No No Tengo ansios y esperar Así que no importa Esperemos Esperemos Finalmente Mi amigo Qué carajo Cómo se laguea Ahora esto Claro Verás que vas a ir por la escalera Esa Qué carajo Bien Ok Tengo que liberar ahí Hola What the fuck No No Me quedé perro Ok, bueno, por favor. Tengo que ir para allá, rápido, activo el azul. Tengo que ir para allá, rápido. Listo, amigo. Listo. Dale, contámenos, dale. De ese re-game, boludo. Acorte el timo con un ex, dale. Se, papá, 34.600. Buenísima. Amarillo. Ok. Creo que no, le pegué rojo. Ah, no, le pegué amarillo. Ok, 89 heridas. Bien. Bien, justo teníamos esténciles. Bueno. Y nada, me quedé... Claro, sí, con eso, boludo, porque... Me sacó todo, entonces me puse a hacer las cosas, ya... Oye, le hicieron así, como es un poquito las cosas, pero... ¿Qué caras, boludo? Pero, ¿cómo está? Maychup, Oxito. Hermoso en mi corazón, ¿qué cuentan, boludo? Ya no hay tiempo, che. Vamos a poner aquí Mario, que nos faltaba... Este mundo, lo mismo más, ¿está? Hay, es que le puede afectar a los boludos de estas. Sí, le puede afectar, uy, boludo. Hace el nuevo epífato. Cierre. Se va a caer todo un gnomo aca porque estoy arreglando el... Ah, picate boludo Osea no se puede morir ningun boludo, osea no puede ni tocarlo inclusive A la mierda No, no me di cuenta amigo Ok, tengo que... Uy, va a estar jodisimo todo Uy, boludo, va a estar jodisimo todo No Guay, guay, guay Me agarré bukea boludo Dale, dale, dale Te cagamos un gnomo Bueno, loco Osea... Me agarré por... Me agarré por... El alarm que dijo... Mira que te dan pos, sobre todo que lo otro Y que carga partida cada por tres No es caro partida, imagínate Osea... Espérate Osea 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 ¡Cuidado mío! ¡Puedo sentirme, boludo! ¡Vamos! 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 ¡Tombre que pasé con un minuto y volumen! ¡Ah! ¿Me lo acabas de encerrar? Ah, no pero.... Amigos ¡Estás replicante! ¿Tiene uno? No se mueve ninguno. Perfecto. Y ahora que... Uy amigo, ¡túy paja este nivel boludo! ¡os no se mueve! ¿Tiene uno tienelos? ¿Se ponenрузos? Ok, no se mueve. ¡M난! Llevo, ¡no! ¡Oh no, đó! Me está dando... Ahí está, agarra la cosita Guarramos ¡Ah! ¡Revivió solo! ¡Porque sí! ¡Corre! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Corre! 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 Voy acá ¡No! ¡Pero! ¡Déjenme bajar! ¡Pedazo! ¡No! ¡Joder! ¡Pedazo! ¡Te la puedo creer! ¡¿Dónde se la puedo creer?! ¡Ay, Dios mío! ¡Algo tan complicado! ¡Tan fácil! ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Para! ¡Corre! ¡Grenanos! ¡Corre! ¿Me murió? ¡M Justo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No es necesario, boludo! ¡¿Por qué me decía que... ¡Nosotros leíos que tienes que esquivar, boludo? Ahhhhhhhhhhh Ok, ya entendí, bueno ¡NO! Amigo, ah, se me ha oído, ¿no? Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ya la contigo aquí En la correría se está En la correría se está Que aunque son fáciles, eh Ok Joder, 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 joder ¿Qué te doy? Uy, amigo, me recuerdo Uy, amigo Va a estar complicadísimo esto Que bueno, va a ser fácil La piña va a ser posible La tienes que caer acá a mí Ah, ok Lo que suelo pegar Ok No 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 Ok Agarralo, Rey Agarralo Agarralo No, se murió No No Agarra, cabrón Ey, arca No Ahí está Uy, amigo Uy, amigo Uy, amigo Uy, amigo Ay, sí No 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 Lo No No ¡No, no! ¿Qué puedo hacer? ¡No, no! La patafora me está escondiendo, no puedo verlo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ah, gordo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uy, amigo! ¡Volvió, boludo! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Me volvió la piña, boludo! ¡Ole, puto! ¡Dios! ¡Que esto quito! ¡Cá lo quito! ¡Como bolito! ¡Como bolito, boludo! ¡Como bolito, boludo! ¡Es que no! ¡No! 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 No, 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 ya agarro en este último momento Ya, estoy pa' arriba No, estoy pa' arriba, boludo, allá No, ya, loco de puta No, estoy pa' arriba, boludo Ay, Dios mío No entiendo Ah, el tema es El tema es que cuando estoy en plataforma de movimiento, no tira pa' arriba Me arrego Cha-puncho, luca Ah, la concha puta de tu hermano Por dios que te haces en mi mierda ¿Qué, boludo? ¿Cómo está, luca? ¿Oye, rey? Ay, Dios mío, por dios Qué nivel de mierda, boludo Mira que me apareció El que se come los bolos de Tiffany Justo, culéaste Justo, boludo, mira No, 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 no No estoy muy mal aquí pula Ahí está, que bella Ahí está, todo el mundo completado Acá no se acuerda de Alan, que me polio, mira, me dijo que puede ser que hacer más puntos, pero no se si se desculpe es el Remain nomás. Él nomás tiene 16, hay que ver. No, a la defensa le doy, bachín, que bueno. ¿Qué onda? ¿Sigue jugando con la 2? ¿No fui? No, no, amigo, encima arriba tiene como... pa' molé 5 niveles más, boludo, espero que no. Espero que no. Ok, no, boludo, va a pasar con algo. No tengo listo, ah, mira, ya lo ganaron. ¿Lo iniciaron? Lo inicié a partidos, lo que sea, boludo. Vamos a partidos, vamos a partidos, vamos a partidos. Que paja, boludo. Pero, por ese pase, boludo. Me electrocuto el pipí, boludo. ¿Puedo ser así? Ah, no, mirá, es un techo, boludo. Un techo, boludo. Le hice bien el techo. Le hice bien el techo. Le hice bien el escribite. Ah, el puto, boludo. ¿Así es el techo Rampo? Uy, amigo. Uy, amigo. Uy, amigo. Uy, amigo. Uy, amigo. Uy, amigo. No, me tele, me tele turno. Meta de oda, meta cumbia. Mirá. Y en la segunda. ¡Corre, corre, corre, corre! No llega, boludo. No veo así manténme acá, boludo. Gracias. Listo. Uy, amigo. Se equivocan para demostrar que es humano, a la hora de cambiar esa victoria. Eso no tiene Julio, esos pacabones. ¿Es un pedo de pesión? ¡Pues yo le acuerdo! ¡Tengo que tirar los cabones! Los dos tíos por aquí. Uy, la puta de loco dios. ¡No! ¡No! Aquí va, ¿no? Aquí va abajo y ahí está, aquí va. Uy. Toma, la concha de tomar... ¡No! ¡Que tengo que volver! ¡Soy el emperador de los maqueros! ¡Aquí me pido! ¡Reteo mucho! ¡Nooo! Mira como agarro... ¡Banadita! ¡Naa amigo! ¡No, que muy gordo! ¡Mucho como lo hago esto! Ahora que necesito la caja... ¡Ale! ¡Un huevo, a ver! ¡No manches de batería! ¡Ale! 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 ¡Ok! ¡Ugh! ¡Coño! ¡Ugh! ¡Ay no te pases de...! ¡Corta! ¡Está! Ok Estoy pensando que esto lo que tengo que agachar está complicando muchísimo... ¡Muchísimo! ¡No! ¡No! ¡Este no! ¡Esto va a sacar rojo! ¡Espera! 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 ¡Ah bueno! ¡Ale ya no! ¡Uy amigo! ¡Que quilombo! ¡Bueno! ¡Ale ya así! ¡Pues yo hago esto! ¡Voy por acá! ¡Activo esta mierda! ¡Ah! ¡Me caigo! ¡Me agarro! ¡Esto no puedes me atingar! ¡No tengo tiempo! ¡Pues yo no puedo volar! ¡Dimisitoso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No seas tu papija! ¡Me olvidé! Ok, ok. Entonces... No tengo que volar. ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh! ¡Amarillo primero! ¡Azul! ¡Era rojo! ¡Pedazo de foto! ¡Como no importa! ¡Con aquí a Reyes! ¡Uy! ¡Me jugué! ¿Se jugó la especie estrella? ¡Que sin adversidad boludo! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡No vida! ¡A ver! ¡No, no hay nada! ¡Qué maldita! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Seguro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Amigo, ¿qué es este nivel?! ¡Ay, no llegué, boludo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, iba a ser mucho! ¡Iba a ser mucho, boludo! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡Ay, no llegué! ¡No! ¡Ajá! ¡Que empuje! ¡Ahí está! ¡Tirooo! ¿Qué querés que haga? ¡Va, si no puedo pasar para arriba! ¡No! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡No llegué a mí cambié eso, boludo! ¡Eso no me lo dijeron, boludo! Algo que me pueda servir, no me lo dicen, boludo. Chupapito. No, era un show. Bueno. No me lo dicen esos cochinos de generado. Ahí va. No es falta. No es que te voy. No puedes verlo. No me lo ponte. No me lo ponte, boludo. No, no me lo ponte. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí 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 va! en los dos cerraros todos los cerraros wii e wii ¡Muy chen! Es que tengo el dedo, vamos hacia acá. No me puedo pasar, vuelvo. Hay que hacer esto. Hay pedo que hacerme esto. Ok. Ahí va me sirve. El rompajero está al lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah Hay que ver ¿Cómo que no le contesté en Whatsapp? Qué malvada que sos ¿Qué querés? Dale a gallarme ¿Qué querés? ¡Pero me estoy jugando, amiga! Pero yo en 20 minutos tengo mis clases ¿Y qué me importa que tengas clases, nena? O sea... ¿Te pagan las clases? ¡Ami no! Vea... Es que no la podía poner Y si la otra vez pones, ya me das miedo Si la otra vez pones, ya me das miedo Eh... Dice que no te manda saludos, Lucas Dice que no te manda saludos, Lucas Y que es el mojón en los 4 juegos azul ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, yo estoy buscando una guía, no sé cómo hacerlo ¿No? ¿Qué querés? 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 No, no. Si yo lo agarro acá... ¡No, no! Y ahí vengo así, cambio el lugar ¿Sí que sí? Mi mujer tiene que dar el jugo Uy, no, para que el último Ok, tengo que agarrar el pipí entonces Ahí está, voy y paga Bueno, ya no, ya tengo que agarrar Ok No Ahí está Este me chupó un huevo, agarrá El, ya tengo que agarrar Bien Bueno, eso, eh, nada Puedo estar viendo el light y todo lo de Porque, cagado por él Tenía ganas de diarrea y todo lo de Me mató, me mató, me mató Nada, por favor Entonces agarré y Listo, y estuve casi despierto Y nada, me la mierda Ahí está Y bueno Ya agarra que digo Watch out, dame de acá, dame todo amigo Dame todo amigo Bien, ahí Perfecto, ahora sí Perfecto, ahora sí Ahí está Y ahora sí, por pasar ahí Eso es todo Visto Vente para acá, gorda Ahí está Me ha re compliqué solo Algo para el cierre Ahí está Y bueno Ah Mira, no pibes Vengo a comer Uy amigo Casi me acabo Uy amigo, para, para, para A polvo y arriba o abajo Ay, que chupapija, que carasco Ah, está bien, me agarré para arriba, boludo, quito me estoy, boludo Ahí está bien Voy a tratar por acá Para que se va más rápido el La polonga esta, te voy a fijar Dale, boludo, dale No me jodas Al pedo, al pedo porque me muero igual, boludo Y... Che, Mario la igual, así te prendo, boludo, Mario Mario Bien Un poco Ah, vamos a borrar Si Por el p*** se tira Si, distinto, lo que haga me hacía tira igual Perfecto Ahí va Perfecto Suba, 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 suba Que ruido Ahí está Hola, como estas? Corazoncito, como estas? Todo bien? No, me jodas Bueno, lo hacemos después, boludo Bajo Puesto muy medio hacer estas cosas, boludo Amigo Escucha una banda, boludo Azul Lo pegué Lo pegué? Si, lo pegué Lo pegué Lo pegué Lo pegué Estoy pensando en hacerlo en video esto, boludo Como decía Alan por mundo, boludo Que es más fácil hacer un video y corte y todo, boludo Acá está su hijo de p*** acá No, no, ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si esta la pasamos con, eh, con estrellas y motos Si no? Vamos a ver Cabo, yo no pensé que era tan jodido Pensé que era más fácil, boludo ¿Puedo pensar que era más fácil esto? No, no Como mira, ya todo batizó, ok Lo hay, mira Ah, no, no, cuando falta Ah, tengo que poner azul ¿Qué pasó? No sé Punzo, no? Si Ay Mira, amigo Es larguísimo el nivel, boludo Es larguísimo el nivel, boludo Yo tengo que estudiarlo, verlo bien y ahí lo hago, porque es el Tum Tum. Ah, no me hagas ir con esta mierda. Encima que no salta el hijo de puta. Uy, boludo, dios mío. Tengo que tocar el amarillo ahora. No, pero antes lo hiciste, hijo de puta. Ahí está. No, pero... ¡No! No, bueno, ahí puedo, ahí se puedo. Hijo de puta. Uy. Ah, ahora sí. Ahí está. Listo. Segura cajita. Bien. Que buena cosa. Y... rojo. Ahí va. Ah, para eso están las llenas de mierda. Uy, amigo. Pero, amigo, me estás jodiendo, mamón. Ah, me pudo saltar. Ah, pudo saltar. Ah, pudo saltar. Me había olvidado que le podía saltar a Diana, boludo. La recompliqué solo. No, no. Ok, ahí piso abajo. Queda risa eso. Agarro la llave... Vuelvo. Ah, y no puedo volver. 5. ¿Eso es? 6. 5. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? 6. Tengo lag mental. Tengo lag mental. ¡Boludo, no para! ¡Para Rey de caminar! ¡No! Y acá tengo que... ¡Damear! ¡No me juegues! ¡Cállos pinches! ¡Ay, qué chupapija! ¡No! ¡No me la conté! ¡No puedo ser el emperador de los pelotudos! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Me gané el premio, boludo! ¡Te pierdo! ¡No sigo! ¡Vamos, a la vuelta! ¡No! 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 Eso tendríe una caja de vida de galer! ¡No! Uy, pasé justito Uy, acá como... Coño Bien Ok, tengo que tirar al don pelotudo de otra forma. Ah, me he ardeito acá. Tampoco puedo pasar. Oh, sí puedo pasar. No, amigo, voy a repiso, boludo. No, amigo, voy a ir ahí acá. Noventa y ocho vidas, eh. ¿Por qué se cayó, boludo? Amigo, ¿por qué me caigo? Ah, porque estoy tocando el borre. Baja, boludo. Uy. Me fuera una caja. ¿Cómo agarro el regalo de ese, boludo? Ah, miralo. Vamos a separarlos así, boludo. Uy, amigo, es imposible esto, boludo. Si, no me empuja el hijo de puta. No, si no, no llega ni en pegamento, boludo. Tengo que pararlo acá, boludo. ¡Aquí está! ¡Haz! 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 Que ahí debería de... ...dar un margen bastante grande, eh. Como para... ...poder pasar por encima. ...que bueno... ...que bueno... ...y está... Por Dios... Hijo de puta... Ah... Ah... Igual cuenta como que en perry si no me da la llave... ...ah... 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo montamos aquí? Ya con un buen bateas No, a la puta No lo mantuve separado Ahí va No, va No, va Quiero ver Si puedo matar a Donkey Lo hacemos a Donkey Y ya está Después lo edito bien en el video Lo elimino directo Lo edito en el video Y ya está No vi la abujera No vi la abujera ¡Aquí está, boludo! ¡Qué picardo! Ok, ya me la he hecho... ¡Uy, qué bien que la hice, señor! ¡Ah, ¡ahá! ¡Ah! ¡Ahá! ¡Que puto! ¡Cierto! Espera, espera. ¡No me jodas! ¡Que chupapica tengo que colar el timing! Acá lo voy a pisar de forma. ¡Coño! ¡No! ¡Ah, no! ¡Cae en la plataforma, boludo! ¡Oh, sí! ¡Debería! ¡No, no! ¡Cae en la plataforma! ¡Uy, amigo! ¿Cómo mierda hago esto? No, no lo puedo echar. ¡No, no puedo echarlo! ¡No, no puedo echarlo! ¡No, no puedo echarlo! Bueno, vamos a agarrar la caja de Tenglamente y después vamos a hacer el nivel Están no vamos a hacer la estrella, así que no me interesa la estrella Hacemos un video de Tenglamente Amarillo Voy a saltar normal, que hace Volver a la plataforma Bien amigo, ¿cómo están? ¡Pero bajenlo, aquí está! Ok, está bien Entonces, si yo voy a... Voy por acá, y subo Uh, casi me cago matando Y justo guardé Ahora tiene que ser El azul es el que tengo que tocar Y volver No shape, ¿no? No shape, ¿no? No shape, ¿no? Se va a agarrar el azul acá Ya tengo que activar el azul Yo sí Agacho Activo el azul, me agacho Lo hechate, boludo Ahí está Subo Paso Agarro la llave La tiro, paso Piso rojo ¡Ja, ja, ja! Soy un porro Agarro azul, acá Cambio, tiro, agarro, salto a esta mierda, tiro rojo, me tiro acá Y acá se activa el rojo Puta, por la alarma de mierda, boludo Ahí está Ahí está Último minuto Me agacho Uy, amigo Ahí, ¿ahora qué? Bien, bien, ya hacemos, ya hacemos, ya hacemos, ya hacemos, ya hacemos así Ahí va Pero, pero Qué antisalto de mierda, amigo, qué antisalto poronga, boludo Bien Flaco, flaco, amigo Ah, no, es lo mismo que es, no hay más altura A ver si puedo hacerle directamente, no es fácil No, nos mata lo que me diga a mí Jo mamí, barré cuesta, bolud Me está tocando el culo Eso lo denuncia, pa No, mogólico, vení Vení a los ticudos Ahí va Bien ¿Cómo no me pinché cuando di la vuelta? No sé, pero bueno Ok La vida es al pego, tengo el máximo Voy a esperar que pase el fuego Le juego, la electricidad Uy, mío Eh, hijo de puta, si llego Chupa verga ¿Te bajaba, boludo? No se bajaba, boludo, está re duro Coño Bien ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo no es así? Uy Ah, chup, la verdad es que tengo que tocar la hoja y al mismo tiempo, boludo No Baja, pajero Pero agarrate, mogólico Ay, Dios mío No te cuesta tanto, boludo Ay, no vi la electricidad, boludo O sea, bien Bajo No me arrepiento, amigos Me arrepiento, no, bueno Ahí está, me agarro Subo Guardo Me deliso No puedo ser así Pero agarrate, pelotudo Bien, bien, bien Listo Pisa la plataforma y da la puta que te parió, boludo Uy, casi me agarra, boludo Ay, Dios Bien, bien Misielo, misielo, misielo Pasemos esta mierda, a ver No, pero Uy Al límite, boludo Qué hijo de puta Cinco vida al pedo O sea, está al pedo Todo puedo tocar, boludo Vamos, se me arrepio, boludo Y, todo Papá, sí, pa' qué Y ya no sigan ahí, boludo Ok Último nivel Bueno, sin contar a Donkey, ¿no? Ok, manténme agarrado a un lado Así sin tiempo y sin estresarme Es divertido el juego Pero ya Tienes que hacer todo rápido Para agarrar una estrella Ya, no sé Para mí se parece muy Muy equide, boludo Es mucho, amigo Eh, ok No, ha costado mucho Pero más La ansiedad Más que la ansiedad A mí me muestra un poco Que sea O sea Ah, no, me tengo agachado Me muestra eso Que tenga que Yo sí, está apurado Para agarrar un puntito, boludo Porque no es que está apurado ¿O qué, boludo? Ahí está, por favor Acá Me tiro acá No sé por qué toqué Aquí no quise agarrar Quise agarrar Pero no salió No, que te Uy, que ese pierdo, boludo Bien Me sirve, me sirve No llego ni en pedo, ¿no? ¡Ah! Uy, casi, eh Casi, boludo Casi, casi No llego ni en pedo, boludo Casi, boludo Decirme que no sos ansioso Que sos ansioso Sin decirme que no sos ansioso, boludo Ahí, choder ¿Lo ves así? ¡Ah, sí, sí! Ahí está, ¿en qué nivel? Pero tenemos que estar con tiempo Y toda la cosa, boludo ¡Ah, sí, sí! ¡Coño! Bueno, puedo subir así Perfecto Ok, al final se mina Salto Bien Perfecto Sabes que soy Reconte Carmega Remogólico, boludo Porque Porque Ah, no tiene puente, boludo Te llevé Está muy mal eso Está muy mal, boludo O sea, no No conozco El huequito perfecto El pixel perfecto Ahí está Para dejar el mogolico Y ahora me falta de todo O sea, me la compliqué sola, boludo Ah, qué puto, boludo No lo ves Lo tengo que hacer así ¿Puedo saltar? Creo que puedo llegar, eh ¿Qué si llego, boludo? Ok, la verdad es complicado Ah, puto Tiro, me cago Vamos, se cago, vamos, se cago Ahí Bien Otra perra, 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 perra Ahora, ahora, ahora Ahí está, lija Falta Oh, mamiarra Ah, yo te amanecito Hijo de puta Uy, pasé justo No, por otro lado, boludo No, para el otro lado, boludo Le recuesta, amigo Le recuesta, Mario Dale, Mario Ahí está ¿Me pegará? Uy, no me pegó Eh, ¿o? ¿Por qué? ¡Que mierda Kirola se tolla boludo! ¿Para que piña Kirola se tolla entonces? No se que quiere pero que vea ¡No, no, no! ¡No! ¡Se me van a cagar de morirlo Mario, bro! ¡Te agarre! ¡Uy, Dios mío! ¡No, pero pare loco de mierda! ¡No, pero pare loco! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No, pero no! no, pero no avancen más, no avancen más, no avancen más, dejen de avanzar manga de pelotudos, me estoy muriendo por ustedes mogólico, dejen de avanzar ok, estoy viendo ahí, que bajen, ahí está, activo esto perfecto, ahora sí, también puedo pasar por abajo, ¿no? ¡Oh, Mario! ¡Vací la pierna! Me falta... Ah, mira Che, Reyes, ¿se pueden mover un cachito para la...? Ahí está ¡No, pero para el otro lado, narigón de mierda! Ahí está, dale ¡Vamos! Ahí tengo que activar el rojo, ¡ararararara! No te que se me maten, boludo ¡Súbame, subame, subame! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso si sacar un botón? Como ejemplo azul, pasa por abajo, subir acá, agarra de esto, salta, ¡no! Es muy complicado, amigo, lo que podes hacer es hacer así, y si esto no me complico tanto, ¿no? Y dejo de romper la bola. ¡Uy, Dios mío! ¡Entre en la caja, manga de pelotudos! ¡Ay, Dios, no llegan! ¡Entre, entre, 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 entre! ¡Uy, Dios mío! ¡Hipos de puta! Es una pelotuda, boludo. ¡Yo! ¡Es una pasión! Bien, el donkey, ahora se venga el donkey. ¡Ok! ¡Uy, amigo! ¡Sí! ¡No quiero! ¡Ah, ok! ¡Ok! ¡No es tan difícil! ¡Todo acá ya está listo! ¡¿Estos quedo los Mimas? ¡Sí, tíganos, boludo! ¡Puto de mierda! ¡Ahí ya! ¡ists con la pared! Sí. ¡Y ya! ¡VbackShare! ¡Vaya! ¡Va a este último momento! ¡Ahí ya! Y sí. En el sarcchenutaro ¡Eis! ¡Vaya que�dimo! ¡ DevOpsias! ¡NIPIS! ¡Vaya que�dimo jugo! ¡Es800 tu", ¡ICIP ISIS ¡ �ee! ¡Vaya que�dimo estaba rey! Ah, ya. Tengo que esperar a un bol. Decidme a los otros, coño. Decidme a los otros, pero no sé por qué me estoy apurando si no tengo tiempo, bol. Aquí tipo pizza, bol. Tome la gorra. Decidme que quedo menos para acá, bol. Es como que cambia último momento. Ahí está, listo, chao. Casi que me dan esto ya. Creo que casi. Más el tiempo. Todo tú. Es todo tú, baby. ¿Cómo? Es todo tú, baby. Ahí ya sé. Cuatro niveles, bol. Vuelve aquí, tu gran monstruo. De nada. De nada. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, forre, bol. Se corte a la torta Ah, tu jefe es otra gracia final, brudo No, esto se me hace colar a la cosa, brudo Al de... Ah, es puto Uy, amigo, me esta dando un bolea ¿Se le agarra hacia atrás? Si Acaba, escapa, 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 porque hay que escapa Ah, bueno, hicimos un lugar Campeón de esta, brudo Uy, puto Coño, no hay que pegar a mi, boludo Y esta última llave No Lleva gigante, boludo Ya hay que vencer a puto Ah, con el donkey gigante Me pegarás, tío, si me suco Me caga piña, ¿no? Me caga piña, ¿no? Me caga piña, ¿no? Coño ¿Y ahora qué? ¿Qué? No, el donkey gigante me... Se puede, se puede Se puede, se puede Tengo que caer encima, boludo No, no puedo ganar encima ¿Cómo le gana este? Levantar el piso Levantar el piso Levanté todo esto Tiene pincho, no puedo agarrarlos Joder ¡Ah, mirá! ¡Ah, los Toads metean en barriles! ¡Puede! ¡Metea un gigante puma! ¡Ah! ¡Miralo! ¡Rede gigante barril! ¡¿No?! ¡Rede fuerte la madre, boludo! Ya se acabó A ver, come pinga, come pinga No, ¿qué? No, ¿qué? Nos matamos a tiempo, boludo Empate Dame, dame, dame No sabés que hay que apelar a Rey Ok Llego, si llego No Te puedo caer No salto, boludo Lance Come la gorra Ah, ¿tengo que bajarlo? No, 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 no Oh, qué rápido Hay que bajarlo, guacho Hay que bajarle los humos Al monito No, 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 no... Tomá, gordo Puto Pega, amigo Puto Vas a timear Me a la derecha Rey Migote La que... No Recuerda Bajo Vamos Bajo Bajo Está complicado acá, ¿verdad? ¡Uy! No me mató, boludo, pisa en la mano, pisa en la mano, jaja, lo hizo, bro de este carajo, jaja, el rey forro, me arremató, bludo. Ah, se está, se termina, jaja, que rato, nada, a los otros videos les vamos a hacer un video, boludo, hará un video de este a completar los niveles y ya está, boludo, y liste, mostré si veo si hay algo secreto, si no, se está, boludo, se destallaba el caño con el suelo, ¿te imaginás? Returreo, boludo. Ah, está bueno el juego, para video, bueno, el de Switch es mucho más fácil, no importa el tiempo, te dan si consigues las cajitas, y también creo que tienes mucha más movilidad, o sea, cuando cae, no creo que caiga tan tieso, boludo, caigo, o caigo todo, puedo avanzar para adelante, pero al segundo, se queda tieso y cae todo para el juego, boludo. Me acuerdo, un poquito a poquito mejor es… es, me acuerdo. Igual, no sé, se ve raro el pixelar de Mario, boludo. Bueno, también tened en cuenta que es Gameboy, Gameboy es así, boludo. Muchas gracias por jugar mis juegos. Muchas gracias. Así, ¿eh? Se abrió la cabeza. ¡No! ¡Mía cabeza! ¿Estás bien? ¡Sí! Otra vez. ¿Qué? ¡Hay más niveles! ¡No me jodas! ¿Cómo que plus? ¿Qué? ¡No! ¡No me jodas! ¡Ay, boludo! Yo pensé que había terminado. No, igual vamos a seguir. O sea, este va a ser el último directo. Del... Del Mario The Donkey Kong. Vamos en vídeo. ¡Aprendeado! Ya! 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 Esto con Luigi no pasaba, saco boludo. Esto con su promedio 128 no pasaba. A mi abajo hay un... Eddy Mario boludo. Ah, distinto boludo. Ay, no me jodas que ahora las cajas tienen que agarrar estos boludos. Lo que me faltaba, boludo. ¡Ay, se me muere el homogólico! No, 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 pero está jodidísimo. No, esto lo voy a hacer en video, boludo. No sé si voy a apagar acá, boludo. Está una vez más, pero... Se me hace esto para video, pero fuerte, eh. Ahí. Necesito un punto... Se lo tiro recién, sigue siendo. Ah, pero no, se va a dar. No, está peor acá. Puedo hacerlo así, eh. Tiro. Ah, bueno, ya. No, 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 no. Mamita, querida. A ver, pasa. Che, gano de mierda, si lo tengo que mover, no puedo... Dame un momento que si te cabrón, pasa. No te salte. ¿Y cómo le hago? ¿No puedo agarrar o algo? No puedo agarrarlo. Y no puedo agarrar eso. ... se mueve siempre. ¿ niego? No puedo agarrar anti, aые. ¿Qué juegos es? Vale, depende de Dios. Al respecto, hay varios motivos en tu lugar. No me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo, ¡ay que paja! Bueno, vamos a ver cómo se ve. Ahí va. Ahí va el otro. Tiene que cumplirlo. Activo esto, agarro el mínimo golico. A ver si que lo había matado, vuelve, ya estaba por putearlo. Bien. No voy a dejar que subo, voy a meterme al carry, va. ¿Cómo se pone a bailar el vuelo del otro paquete? Está rápido ahí, salto, listo. No, era así, muy bien. Subimos, subí gorro. Bien. 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 ¡Oh! Con mi maceta y todo, boludo. ¡Ah, es uno solo! Ah, bueno, dura menos, boludo. Solo, vamos a tirarme al entrape o se pega. Ok. No, solo a ver lo demás. Eh, ahora. ¿No? ¡No! ¡No, no! ¡No! Salgo. No, no, no. Ah, no voy a... No sé por qué no vi la escalera, hola. Ah, limpiar la bicha, está. Agarro esto. Se lo veo acá. Que suba el gordito. Vamos a buscar el tacho. Fácil. Bueno, vamos a... Katenki. Katenki, colo. Bien. Oh, ya la hemos, ya la hemos pegado. ¿Qué es esta mierda, amigo? Vamos a agarrar todas. Ok. Si. A ver, como mierda, yo paga. Oh, vas a pasar así. Ah, bueno. Tu usas, juro. Tu usas, juro. Tu usas, juro. Tu usas, juro. Tu asalté. Tu asalté. Tu asalté. Tu asalté. ¡Boludo! Tranquilo, eh. No niveles. Parece como que está comenzando, bueno. Todo el minijuego. Tu asalté. Y también hay boss de jefe. O sea, hay jefe. Hay jefe también de... De Bowser? De Bowser. De Donkey Kong, sí. Lo que no es Minimario. Ok. Oh, ya la han usado Minimario. ¡Aquí va! ¡Uy! Me agarro... Eh... ¡Aquí va! ¡Me estoy matando! ¡Vale, Julio! Ok. Mira, me puede lanzarlo a la mierda, ¿no? Ahí está. Agarrá de Silario, voy a andar, ¡pum! ¡Lanzarle la bosta! Hacé algo, porro. Y terminá con todo de gorda mierda. Qué hijo de puto. Lo que me preparé esta vez. ¡Pum! Bueno, bien. Pa' temo en primer mundo, ya está hecho, boludo. Arriba. Es que día antes eliminé a la bichu, pero bueno. No te jode. Ay, no vi las pinchas, pincha, boludo. Mira la barra, boludo. Bueno. Listo, falta un arco más. Listo. Bueno. No, ¿qué? Ay, toqué A en vez de tocar shift. Soy un horror, boludo. Ahora sí. Pero soy, boludo. Uy, llegó al límite, amigo. Igual haces animación en Mario, boludo, en Game Boy. Te la regalo. Y el más y Bowser. Y, vale, con Bowser con Ogion. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Has jugado al David Michael Bosch 1? Podemos tener otra cosa que jugarlo, ¿no? Bien. Me la dores. Tiro a la raíz por boludo primero. No quería ser exactamente, pero... Ok. Ok, puedes parar ahí. ¡Trabajar, Rey! Ahí está. Ah, no sé nada, ¿eh? Ah, sí le hace algo, boludo. Ok, tengo que tener cuidado, boludo. Tengo que tener cuidado, boludo. Ok, vamos. Bata... Ah, no. Qué hijo de puta. Bata se aconete al Donko. Son muchas vidas. O sea, con mucho medio juego. Le hicieron muy bien en la Switch. Al... Cambiar eso, boludo. Y que no te hay tantos bonos, boludo. No, mucho, boludo. Mucha vida, el pedo. No hice nada, casi no. Tengo 5 más 2. Bien, a ver. Ok, tranqui. Tranqui, boludo. Ay, solete. Uy, iba a ser. ¿Qué? Buueno. No me lo cambies, porro. No, no estoy anki. No estoy anki. No estoy anki. No estoy anki. Tranqueme. Dale. Vale. Bien, me cuesta. Posicionarme. Porque muevo mucho, boludo. Bien. Esto cambia rojo, cambia rojo. Bien. No me muevo, boludo. Perfecto. No más, no más. Rojo de vuelta. Bien. Ay, que puto, boludo. Cambia de rojo, dale. Ahí está. No. No perri vida. No perri vida. Bien, me he perdido Perfecto, me sirve Que carajo Dol No, yo creo que lo voy a dejar acá Los diecisiete minutos que queda Vamos a hacerlo el miércoles Bueno, vamos por partes La idea de acá, del capítulo de hoy Es sacar estrella en los niveles que faltan Antes, ¿no? Obviamente Si no me equivoco, del uno al Los mundos del uno al cinco Tienen todo estrellas Bien Este no, el se me falta El mini, Mario El seis, tres, seis, cuatro y seis, cinco Así que vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Voy a estar cortando como un hijo de pura 2x3 Aquí vamos a sacarlo Aquí vamos a sacarlo Ah, acá vamos a sacarlo Y efforts Coinc... Bien, 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 bien Una banda, boludo Bien, 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 bien Bien, te tuve que conseguirlo, a ver ahí Dale Perfecto, bien Bien, bien, bien Tengo que quitar muchísimo acá, boludo Ok, meto sin tinto, así que vamos cortando Bien, vamos con el siguiente, que es 6-4 Ok Ahí volvemos, gente Here we go Bien, vamos con el siguiente Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien listo, dale, dámelo dámelo, dale bien, adentro vamos, carajo, perfecto bien, ahí volvemos siguiente, el 6-5, perfecto vamos a ver qué onda, ocho, está jodido, ¿no? está jodido y es posible más jodida uy, me acuerdo de este, boludo si, ¿no? está jodido Ahí está Bien, bien Costó, costó este boludo Costó Pero hicimos tiempo, creo que lo hicimos tiempo Siguiente, dale ¡Gracias! ¡Gracias! Listo A ver Dios Está jodido Bastante jodido Dámelo Bien, me lo dio, boludo Me queda el mini, ¿no? Ahí volvemos Bien, me queda el mini Mario ¡Ay, Dios! Y después me quedaría El siguiente mundo El 1-6 Ok Y tenemos el videíto Perfecto Bueno A ver Ahí volvemos, gente ¡Gracias! 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 Abre Pon ¡Gracias! He ¡W Arist dictó Lo Ahí está Listo Dale, damelo Damelo, vos sabés que me vas a querer dar Yo sé, vamos a ver Dale Dale Perfecto, por 100 puntitos más Ahí volvemos, gente Bien, el último nivel de este Vamos a hacer un mundo en realidad Creo que en sí un mundo Vamos a hacer como 5 niveles O 6, así que vamos a hacer este Y bueno, después vamos a hacer por mundo Vamos a hacer todo este mundo por video Y nada, vamos con este Vamos 1, 6, ay Dios mío, ahí volvemos, gente Listo Dale, dame una cajita Ahí se viene, malo Vamos a hacer ahí, se viene Dame la Dame la Perfecto, pa Espectacular Espectacular En este caso vamos con el mundo 2 plus Vamos a ver qué onda Primero, no voy a enseñarles cómo pasárselos completamente con estrellas Lo que sacamos con estrellas, genial Y lo que no, no La idea es pasarlo sin problemas Y después, fuera de cámara, grabaré y sacaré Bueno, no voy a hablar, perdón Pasaré directamente el nivel Sin Con estrellas, mejor dicho Vamos a ver qué onda Bien Vamos a hacer un mundo por capítulo Por un video What the fuck Vamos a sacar al boludo este Al boludo este, arriba, arriba Mirarlo, ok Fui, boludo Ahí está Eh, que tiene que pasar No me jodas Puta madre, volvemos Bien, ahí volvemos Eh, le des Agarrarte a esto Y Tengo que subir acá Me incluso Ah, pero se me muere El mogólico Ok, tengo que subir con él Puedo subir con él directamente Agarrar la caja Ay, mogólico No te he pegado Porque no te hice grande Bien, bien Bueno Fácil No, creo que no se puede sacar a esto Perfecto Bueno, gente Vamos a saltear esto Ahí está Disculpen Ahí está Ahí volvemos Vamos al siguiente mundo 2-2 plus Ok Se van a cubrir al maríbal Ok Agarro esto Bien Vamos a pasar por acá Oye, boludo Ahí está Ahí está Bueno Sí Es una actitud Amigo A lo mejor no me la dan Porque me enteraré un muco No sé Está fuertísimo Ahí volvemos, gente Bueno Algo Ahí, claro, sí, perfecto, bien. A lo mejor sí lo muestro, eh. A lo mejor sí lo muestro, sí lo muestro, mejor. Ahí volvemos. Bien, vamos con el mundo 2, 3 plus. Ok. Uff. Todo el próximo me ha pasado. A la verga, te jodido. Uy, Dios mío. No sé cómo es eso. No, no me jodas, no. Ahí está, 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 está. Bien, vamos a ver qué onda. Yo voy a bajar. Y el bolo tiene que venir conmigo. Eh... Y te tiro, no pasa nada, ¿se mató? Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me sé que te toca eso, boludo. Martina ahí, la paca de ojo. Lo pongo el líquido, abre la puerta. ¿Por qué no abre la puerta? ¿Qué pasa? Se perde el tiempo, boludo. A ver, me da la tuya. Mi papija, boludo. ¿Qué? Pasó el argo, boludo. Ah, no me la dio. Bien, bien. Papico, boludo. Pasó el argo. Ahí volvemos, gente. Bien. Vamos con el mundo 2, 4. Plus. Ah, me cago risa. Después voy a subir a comer toda puta. Ok ¿Verdad, boludo? Facilísimo, amigo, esto Rejón de a fácil esto ¿De carajo, boludo? ¿Y si? ¿Cómo no? Más fácil que el Ope, boludo Ahí volvemos Bien Vamos con el Dock 5 Plus Uy, eres hipita, jodido No voy a arrepentir No voy a arrepentir Uy, le salen las papas, boludo Eh, ¿qué onda? ¿Qué te vamos a hacer? Ah, te voy a ir para otro lado Dejarlo para el B, bien Nos tiramos de acá Y puede caer acá abajo Y tengo bien Está perfecto Es cuando tengo que agarrarlo Y no me iba acá, boludo Pero es imposible que se... Mirá, 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 ¿dónde vas? Uy, le salió los peces, boludo ¡Piros, no te saltes, chupapija! Uy, Dios mío Ay, Dios, Dios, este enano me desespera Este enano me desespera, boludo Dios Este sí fue cogido Un poquito Dámela Bien, 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 bien Ya volvemos Siguiente Hiperúltimo de este mundo Dos, seis Ok A la verga Me llevo a renacer, hombre Lo mataba, boludo Bien, estuve viendo un poquito como es Tengo que agarrar esta casita Lo te peguen, boludo Subo Bajo Toco esto para que avance Agarre la caja Activo esto Subo yo Su Es bueno que el enano de mierda Me deje saltar Ahí está, gracias Agarro abajo así Le pido acá Pero no hagas esa mamada, me dije Activo esto Baja, boludo Y que me abra la puerta Dios mío Fue un poquito complicado, boludo Pero no sé si me da ganas Este de ella Pero más o menos así Así, así Sin parar el tiempo Está perfecto Me da ganas de ella Bien Y vamos con el Dexter, ¿no? Ahí volvemos Ah, no Vamos con el dexter, ¿no? Vamos con el dexter, ¿no? Donkey Kong Plus Ok 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 Ya va No es tan difícil Bueno Me pegué Que da Dos vidas Bueno No se pierdan muchas cosas Ay, qué peor de mierda Boludo Ay, qué puto Eh, perdí toda una Bueno, la monta Muchito Ahí está Bien Y ahí está Dios mío Ah, cerró unos gol 15.000 Me sirve Creo que ahí me sirve Una estrella, ¿no? Oh, miniatura Para el video Perfecto La renca los video Perfecto Espejita Claro que sí Rey Bien Y terminamos Este mundito Y este video también Mundo 3 A ver Big Monkey Bien Vamos con el mundo 3 Plus En este caso Bueno, vamos con el primer nivel A ver qué onda Veamos Ok Voy a escanear primero Uf Bastante, boludo Bastante Bueno, igual Ahora sí Bien Hay que agarrarlo Este chabón Y guiarlo Ah, pero se me mueve Verga Ok Va a ser así No, pero no saltes Hijo de tu puta madre ¡Ay, mamón! Cuidate, culo gordo Ok Ok Pensé que estaba arriba Porque no sé Como pensé Que iba a subir Pero bueno Bien Bien Lámela Lámela Rey Lámela Perfecto Bien Bien Está complicando Está complicando Ahí volvemos Bien, ahí volvemos Entonces dos Uy, ya me metí Moldado a la puta madre Se deshace ¿Qué es eso? ¡Ah! Era doble Se deshace Paca Yo qué sé, boludo Dios mío Bien, agarremos Al bichito este Tengo que hacer Que se caiga Hemodólico Tengo que hacer Que se caiga Hemodólico Ahí está, bien, bien Hay que agarrar esto Quítese la verga Señor No me jodas No puede ser Que mala leche Que tengo Bien Ay, Dios Dame la estrella Por favor Que es Castensísimo Es castensísimo Rey Puedo Descarlo en un par de segundos Más Pero lo más que eso No Igual Igual está bien Perfecto Ay, Dios mío Devolvemos Bien Acá estamos Nivel 3 Veamos Ay, Dios mío Ok Ok Uy, boludo Qué dolor de bobo Qué hace esto Ahí va Ahí va Perfecto Uy, boludo Uy, boludo Bien, 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 bien Salió de objeto Amigo esto No No, pero boludo No te suicides Boludo Uy, lo que te Ay, me rozó Ay, me rozó Ay, me rozó Los pelos Del culo Boludo Ay, yo te A ver Se me muere 5 veces Puta madre Está re Compliquete Bien, bien, bien Me lo dio Me lo dio Perfecto Ahí volvemos, gente Bueno, vamos Vamos a poner 1, 3, 4 Veamos Uy, la puta madre Eso hay que tener Por acá Bien No Uff ¿Eh? Ok Bien 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 Ok Tengo que hacer que caiga, ¿no? Bajar Verga No puedo pasar WTF ¿Cómo me pasó yo, boludo? Ahí está Hago así Y tiene que bajar el, boludo Perfecto Ya tengo que activar el azul Ahí va Y ahora bajo acá Y tiene que venir acá Bien Ay, Dios mío Qué Jodido Que le hizo, boludo Dame la llave Dame la llave Dame la llave Dame la llave Perfecto Bien, bien, bien Ahí volvemos Bien Vamos con el 3, 5 Veamos Uy Uy Ok Sube, boludo No No, pelotudo Subí Dale ¿Qué haces? Fogólico Dios Me desespera No i I Alta, boludo Dale Dale, dale, dale ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Amigo! ¡Amigo, dale! ¡Por Dios! ¡Que te he costado, amigo! Bien, bien, bien. ¡Vamos, carajo! Ahí volvemos. Bien, vamos con el penúltimo, el toro de 6. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Qué es esto? Va, ya me asamos así. ¿Dónde está el Mario, señor? ¡Está acá! Ok. ¡Tengo que ir por acá, boludo! ¡Sin que se me muera! ¡Uy, está jodido! Lo voy a desagarrar así, esquivarlo, lo agarro. ¡Perfecto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me dejo ahí! ¡Agarro! ¡Agarro al minimario! ¡Perfecto! ¡Corre! ¡Uy, casi le pega, boludo! ¡Acá, boludo! ¡Ve! ¡Uy, Dios mío! Salto encima del minimario. ¡Vamos! ¡Agarro el cosito! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacerlo? No es tan difícil, boludo. Y a veces me va a hacer un vidito porque la verdad que... me recuesta, boludo. Se lo puede pasar a la larga, pero... no hay que tratar tanto de hacer el video. Ahí volvemos. Bien, y por último vamos con el Donkey Kong Plus del nivel 3. Eh... ¡Qué verga! ¡Uy, se va haciendo, boludo! Pero no se vuelve a crear, ¿no? ¿O sí? ¿Y cómo voy a llegar a la próxima, boludo? ¿Estás por ahí? ¡Qué chupapija, boludo! No, ok. Me tiro en medio. Perfecto. Me pregunto cómo, verga... voy a subir de ahora más. ¡Uy, Dios mío! Me tengo que subir con la plataforma 6, boludo. ¡Dios! Está complicadísimo, boludo. ¡Ahí está! Subo acá. Come la gorro. Última, 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 última. Dale, tíame, barril. Dame, 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 barril. ¡Eh, guacho! No se vale. ¡Madre puta! Te cambió. ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Gorrito! ¡Va la mierda, mono! ¡Bueno, culo rato! ¡Culo rato! Perfecto. Como no perdimos la vida, me dan a las bellas. Si no me quedaron, puede ser 15 mil. A ver. ¡Ojo! Mi altura. Juanas, conigas. ¡Es todo tú, baby! Perfecto, me lo dio, boludo. Como tiene que ser. Bien. Mundo Cuatro Plus. Uy, todo como un castillo, boludo. Todo teneroso, ¿no? Luigi's Mansion. ¿Cómo me dijo? En este caso vamos con el Mundo Cuatro Plus. Vamos a seguir con la mansión, el Pookie House. Veamos. Ay, Dios mío. Bueno. Ok. Casi me como el... No puedo agarrarlo. Perfecto. Ah, ¿qué? ¿Tengo que esperar? Ok, tengo que esperar. Ahí está. Tengo que esperar, porque si no, este... Bien. Hacemos así. Eh, blanco. Ahí está. Venga, agarra. ¿Cómo corre, boludo? Eh... Tengo que bajarlo. Ok. Oh... Hay que esperar a que suba. ¡Ay, subí, boludo! Bien. ¡Eso! ¡Bien! ¡We did it! ¡Good job, little guy! ¡Little guy! Bien. ¡Perfecto! La primera, boludo. No te vas a jodir, no te vas a jodir. Ahí volvemos, gente. Bien. Vamos con el nivel dos. Cuatro dos, a ver. ¡Uy! ¡Qué es esto, boludo! Lo agarramos. Lo agarramos. Bueno, eh... ¿Cómo vamos? Que se caiga, boludo. Ahí está. Bien. What? ¡No! Y como la... ¡Mamma mia! ¡Ahí está, por dios! ¡Qué necesidad de saltar como un suicida de mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te caché justo, hijo de puta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Baje así! ¡Y yo me tiro acá! ¡Y listo! ¡¿Por qué está distinto?! ¡¿Por qué otra gente lo tiene distinto, boludo?! ¡¿Qué es por región?! ¡No tiene sentido, boludo! ¡Esta versión está re jodida! ¡Dame la cuella! ¡Dale! ¡Puta que te parió, boludo! ¡La otra versión que por internet! ¡Esta versión que es facilísima, amigo! ¡Nada que ver! ¡Ahí volvemos, gente! ¡No sé por qué tan jodida esta, boludo! ¡Qué carajo! ¡Busquen por internet la jugada, boludo! ¡Hay una versión más jodida! Bien. Bien. Ok. Ok. Perfecto. ¡Subí! ¡No, boludo! ¡Para acá, boludo! Bien. Quería que te pusieras en el... ¡Coño, no llego! ¡Ahí! ¡Uy, mamón! ¡Juntito! ¡Dios! ¡De nada, boludo! Bien, boludo. Dos niveles... Uno es complicadísimo, y uno es facilísimo, boludo. Bien, bien, bien. Dale, dale. Siguiente, siguiente, siguiente. Bien. Cuatro a cuatro. Vamo' Córrele, gordo. ¡Ay, Dios mío! Dios mío Perfecto, bien, bien, bien Cuatro, vale Cinco, vamos al cinco, devolvemos Cinco, vamos, vamos No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ok, tengo que hacer El gordito Ok Ok, 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 ya entiendo, ahí volvemos Uh, me subo veinte segundos Me subo una banda Ahora sí, dámelo, dale Dale, dámelo Sí, sí, boludo, me subo una banda Ahora sí, perfecto, mejor no podía hacerlo Bien, penúltimo nivel de este capítulo Cuatro o seis Después vamos con la pena Contra cómo va a usar Ok, lo agarro solo Corre, corre, corre Uy, Dios mío ¿Qué? ¿Qué? No tiene que haberme caído Soy un forro Ok, es recontra, boludo, esto Bien Ahora venís acá Y te caes Y te caes Ya está, listo Qué boludez, Dios mío Qué boludez Ahora hacemos así Uy, gordo, tonton Putito, 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 nana, puto, nana, puto Ay, Dios mío No, mira Perfecto Y queda la batalla contra Bowser Así, contra Donkey Kong Bien Ay, Dios mío, no volvemos ¡Batalla contra Donkey Kong Plus! Ok... Oh, batalla contra Donkey Kong, que paja boludo Con pantalón me refiero Feliz, gracias ¡Alcanza, alcanza, 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 alcanza! ¡No! No me piso soltarlo ¡Amigo! ¡Eh, no se vale boludo! ¡Tengo que bajé! ¡Toma, gordo! ¡Uy! ¡Qué violento! ¡Toma! ¡Listo! ¡La mierda, boludo! ¡Por Dios! ¡Costeoso el gordito este, boludo! ¿Llegaré? Creo que por el tiempo no importa acá ¡Ojo, mi atura! ¡Way to go! Bien ¿Estoy ya? ¡Perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Penúltimo mundo! ¡Mundo 5 Plus! ¡¿Cómo?! ¡El hijo de todo, boludo! ¡Se cagó hasta la tía, boludo! ¡En el penúltimo mundo 5 Plus! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos con el Mystic Poles Plus! A ver... ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Falta poco para también de juego! ¡Amigo! ¿Qué es esto, boludo? ¡Ok! ¡Vamos a matar! ¡No mata! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Está jodido! ¡Me costó un poquito! ¡A ver! ¡Sí! ¡Perfecto! Debe ser por los 100 puntitos, los justitos Bien, ahí volvemos Siguiente, 5-2 Una planta carnívora Ok Bien ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué puto! ¡No puedo! ¡Ahí! 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 perfecto dale boludo ve la puerta ve la puta puerta no me va a perder tiempo me saque la estrellita me saque la estrellita perfecto bien buenísima costo ay dios mio bien 5 a 3 ok oh amigo Amigo Oh, que quilombo que hace esto, amigo No me jodas, me vuelvo No me jodas Ahí está, por Dios Llegaré, está muy justo el tiempo Demasiado justo el tiempo Vamos Bien, vamos, carajo Bien, bien Bien, sigamos con el 5-4 plus A la mierda ¿Qué es esto, boludo? No me jodas, ¿qué es esto? Ah, encima tiene la bolita Vale, déjenme dirección Eh, what the fuck Cuando quiera subir Cuando quiera subir No, no me pulo Es imposible, boludo ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? Ahí está, por Dios. ¿Cómo costó este nivel? Me costó una banda, boludo. Dios mío, ahora sí. Bien, dámela, boludo. Dios mío, ahí volvemos, gente. Bien, penúltimo nivel, 5-5 plus. Este video. ¡Oh, el martillito! Dame paz. Bajamos. Ok. Pero no puedo. ¿Cómo hago para que baje, boludo? No sé cómo. Sé que me baje, boludo. No puedo. No puedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O que no revisa las paredes? No, pero... ¿Plotada? ¿Sigue plotada? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo plotada esa? ¡Gracias! ¡Gracias! En primer caso de la caja... ¡Hay algo que pudeiantes! ¡En serio, perdias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Tenemos el otro caja! ¡World, la época están veinticinada! ¡D spectrum, la época está escapada! ¡Há escapada! Oh por dios, dame las cosas porque me corto la pija, no encuentro forma más rápida de hacer esto boludo, no encuentro forma más rápida, dale, bien, bien, ay Dios mío, que era la pérdida contra Donkey Kong, y volvemos, bien, ah, último nivel de este video, que es esto, ok, partida bomba, el culo, la rosa se agarraba, no me acuerdo, así se agarra, pero no me tengo que pegar, estoy un forro, Ahí está, te da, venga, culo gorro, uy, Uy, Dios mío, voy a esperar así, a ver Ahí está, ahí está, come él, al fin, por dios, como me costó una banda, boludo, bien, dame una estrellita también, dale, 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 gorda, dale Ok, miatura Good job Ok Último mundo, estrella, perfecto, bien, último mundo Mundo 6 plus Perfecto Que es el Twilight City plus, otra vez Por eso quiero creer, che, tengo que levantar la cámara, ahí está, ahora sí Bueno, vamos con tu mener Te amo Ok Que riquete riquorón es esto, amigo Ok Ay, mamón No mames Tengo que hacer que vuelva Soy un chupapita, ahí vuelvo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 internet y otra versión, boludo. ¿Por qué hay dos versiones? ¿Por qué hay dos versiones del mismo nivel en la misma consola? What the fuck, boludo. Bien. Ahí volvemos, gente. Dios mío. Nivel 6.5. Vamos. ¿Qué es esto? Oh, no. La bombita, no. Bla, bla, bla. Ok. Oh, no. Bien. Bien. Listo. Dame la estrella, por favor. Dame la estrella. Me costó ese nivel, la próxima. Una banda. Bien. Bien. Último nivel con los mini. Ahí volvemos, gente. 6.6. Último nivel con los mini. Y después de su última pelea con The Donkey. Con The Lonco. ¿Qué itensú? Wtf. Dale amigo, voy a agarrer. No, si tienes que hacer de ahí. Ajá, ok. que se llamó a todo un segundo no ok este de acá no va a pasar bien uy quilombo amigo no tengo que hacer esto hacer esto hacer esto saltar agarrar el cosito tengo que dejar allá para que haya en reversa así y pícale rojo rápido antes bien tengo que poner tacho pero es imposible boludo ahí volvemos gente vamos a ver ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Por Dios! ¡Bien! 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 ¡Dios! ¡Si! ¡Dame la estrella! ¡Dale! ¡Totos los niveles de Mini Mario completados con la estrellita! ¡Ahí volvemos, gente! ¡Último nivel! ¡De este juego, al parecer! Eh... ok... Ok... perfecto... ¡Vamos a ver ese instinto que toque el primero! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Qué chupapija! ¡Bien! ¡Toma! ¡Gordo! ¡Puto! ¡No me ha sacado el monoputo! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Último! ¡Bole! ¡Bien! ¡No no! ¡No no! ¡Toma! ¡Guacho! ¡Vos no has recogido! ¡Dame las muñecas, que no tenés nada vos! ¡No tenés nada! ¡Se tenés... ¡Pinga! ¡Tenés el sabor, esa bolsa! ¡Bolo! ¡Ya te he contado las muñecas llevadas! ¡Garda! ¡Dame! 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 ¡Dame esas! ¡Pingas! ¡Bolo! ¡Ojo! ¡Miatura! ¡Es todo tú, baby! ¡Es todo tú, baby! Estrellita, último nivel A ver... ¿Cinemática? ¡Ojo! ¡Big Monkey! ¡Big Monkey! ¡Para! ¡Me voy a mocar del auto! ¡No! ¿Se te detenía? ¡Bicho! ¡Madre y mario! ¿Eh? ¿Cómo un fiero? ¡Aquén, aquén! ¿Cómo que? ¡Aquén, aquén! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Eh! ¡Jefe! ¡De vuelta! ¿Qué? No me jodas Ok, 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 ok Uy, como subí ahí acá arriba como nazi, boludo No me pega, no me pega Toma, gordo ¡Capó uno, capó uno! No, pero no llego, boludo, agarrarlo No llego, boludo, me cae justo en el momento Toma, gordo Toma, gordo ¿Cuántas 10 tienes? Perfecto, perfecto ¡Vale, dale, dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, abajo! ¿Me vas a pasar? ¡Qué puto! Me atlano, me atlano, boludo ¡Noooo! ¡Vale, ve, ve! ¡Paso, paso, paso, paso! Toma ¡Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno! ¡Está ahí, está ahí! ¡No me voy a abrir! ¡No! Justo cuando me iba a agarrar Y me salió justo arriba ¡No! Ahí, 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 ahí ¡Toma! ¡Listo! Toma, quiero tomar, ¿no? ¡Toma! ¡Listo! ¡Uy! ¡No, boludo! ¡Ese grito! ¡Está llorando, boludo! ¡Estamos llorando! ¡Estamos llorando! ¡En serio! ¡Está llorando! ¡Ojo! No, papá. ¡Ojo! Terminamos los juegos, gente. Ay, Dios mío. Me encantó. A ver... Está bastante jodido, la verdad. Pero me encantó al final. ¡Oh, la ingeniería! ¡Mamma mia! Me encantó. El final, la verdad, está bastante bueno, la verdad. Me gustó. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscribanse y comenten. Síguenme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan mi video. Así que hacemos más. No olviden darle click en la campanita para hacer notificaciones cada vez que se un video. Si no les siguen sin notificar, subo videos todos los días a las 9 pm o a la Argentina. Acá, en la esquina superior hecha de video esta tarjeta con el capítulo anterior al capítulo siguiente de esta serie. Abajo en la descripción está lista la producción con todos los capítulos de Mario vs Donkey Kong. Tengo código creador en Epic Games. Si compran un juego en Epic, con una skin, baile, pasa, traya, lo que sea. En Fortnite, en Rocket League o cualquier juego que esté en Epic Games. Si puedo utilizar código creador, por favor utilizar el mío, que es MartinQui. Todo junto y con mayúsculas. Si no saben cómo escribir, abajo en la descripción desaparecerá. Si compran algo con el código creador, mandame fotocatura o video de lo que compiaron y que usaron en el código creador para ponerlo al final del video y agradecerle como es divertido. También hay dos formas más de construir el canal. Una es ser miembro del canal. Al lado del botón, suscribirse, al lado del botón, unirse, con todo el dinero, y el otro con el botón gracias. Es un comentario de condamnación, mi botón de informe al corazón. Podrán más uno, yo le doy me gusta, le doy al corazón, lo responderé, lo dejaré en los comentarios, lo pondré en el capítulo de esta serie. Y nada más que decirle gente, un saludo aquí un montón, cuídense y bye. Chao. Chao. Chau. 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 Pero, Kyuubi, no había terminado el juego este, si. Pero antes de terminarlo Antes del último capítulo Antes del capítulo anterior Me di cuenta una cosa Buscando trucos secretos Para ver si había uno Lo cual dudaba Aparte mostrame Decime Si ganas esto Sacas cinemáticas Que ya lo vimos Esta Esta Experto Son expertos Expertos Bob Son expertos Bob Expertos Y son Estos niveles Esperemos que no haya más Pero Son 12 niveles Haremos 4 por video Y lo vemos Verga Esto es más jodido Mucho más jodido Creo que acá no hay minimarios Pero tengo que agarrar la llave Y llevarla hasta allá A ver Ok Espero que no sea tan difícil Verga Imposigo Con esto ¿Será? Ok Pero Ok Necesito Uy está ya Para cambiar el lugar Uy amigo Pará Y como Subo No Que piense Por así No puedo Subir Como verga Subo Boludo Camino Azul No Así Ahí está La única forma Ahora lo que veo Ok Ah bueno Ya volvemos ahora Cambio a rojo Subo Agarro la llave Agarro la llave Tengo que cambiar el lugar Luego Agarro esto así Paso Y que porón Es esto Tiene que ser azul Tiene que ser azul Ay tengo que cambiar el pelado de vuelta Que paja amigo 30 segundos Me quedan Tengo que subir el costo también No mames No me jodas Boludo Es imposible No llego ni en pedo No llego No llego No llego Gente Ahí volvemos Bueno Ahí vamos ¿Qué pasa? Me quedé sin tiempo ¿Qué pasa? Ok Muy normal Ahí volvemos Gente Aquí vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Saltá! ¡Bajemos! ¡Fácil! ¡Fácilito! ¡Fácilito! ¡Suscríbete al canal! ¡Fácilito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fácilito! el paso de vuelta no me jodas pero con esto se puede bajar bien hay me aplastar no no bien 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 tanto bajo un FPS que hace que no salte boludo ay Dios mío no ahí está vamos listo dale boludo abrir la puerta no hay no estoy ya me tengo que olvidar que ahí no hay estoy ya ay Dios mío bien 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 cuateo bien veamos veamos ultra nivel de este vídeo ok ah no puedo tocarlo eh 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 en otros juegos si pasa boludo puedo tocarlo en otros juegos ok pasa nada perfecto bien no me jodas sube no me di cuenta que sube ya no chupa pija boludo ok vamos a atacar no toques no toques perfecto uy casi me toca el titulismo bien el gigante lo paré despacito despacito no me apura no me apura listo para subirlo no se fue puta para que suba no se fue puta uy burro bien ok 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 bien no me jodas hasta acá rompen las bolas me salí perfecto un tío del ridal y gorro y buenísimo vamos a ir vamos a ir ¿Qué mierda es esto? ¿Qué reporonga es esto, amigo? El Bomberman, boludo. ¡No! ¡Ay, casi me muero, boludo! ¡No puedo agarrar, boludo! ¡No puedo agarrar! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Ahí estás! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cómo se me alcanza! ¡No! ¡Me jodas! ¡Que falta uno más! ¡Male! ¡Estás chiquito! ¡Tiene un poco de panza! ¡Ahí estás! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vos voy a tirar los putos! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ay Dios! ¡Que me cansé! ¡Todo boludo! Perfecto, ahora sí Último nivel, nivel 6 No, no, ¿qué es esto? No, amigo, ¿qué es este quilombo, boludo? Hey, con bomba también, boludo Para un cachí Estás un poquito excitado Vale, amigo, agarrarlo Bien, tengo una caja Faltan dos más No pasa ahí, boludo No pasa ahí, no pasa ahí, amigo Ahí está, güey No llego Ah, está bien Ya puedo arretar el pasaje así La llave está ahí No sé si llevármelo Porque no sé si hay algo más Sigue, sí La puta madre Agarrarlo Bien, lo agarró No te caes a ver, perfecto Eh, esto es mal hecho, ¿no? Verga, tengo que dar vuelta el botón Y trapado No No Lo por esto debería ir para atrás, ¿no? Sí, perfecto Bien Bien, bien Acá me tiro Agarro esto Me agacho Me agacho Agarro Amigo, pues Gracias Ah, ya no es puta vez que pasar Perdi, ahora como lo paso ¿Por qué se ha intentado algo tan complicado tan fácil, boludo? Dios Ahí volvemos Coño Ah, ya no es el botón Soño Datastook Dejaba ¡Gracias! 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 December 23, 2011 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No me apuré! ¡lık! ¡Listoooo! ¡Oh, Dios! ¡Mamá huevo! ¿Qué es eso? Bien, listo. Terminamos este video. Bueno... nivel siete. Veamos que onda Uy mamita Que es esto Ok No Que es porro que soy Jodeme que tengo que esperar Al cabeza de corneta Que venga para acá Uy está 5 años Ahí está Y ahora que Eh, what Así me muero Que carajo ¡Predadá! Otra Bien, ahí está, por dios ¡Ay, Dios mío! Bien, 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 bien Bien, tres cajitas Perfecto, vamos a ver el siguiente X8 Y no es porno ¿Qué es esto, amigo? Ah, tengo que bajar Tean, Kilen, eh What the fuck ¿Qué carajo? Ahí está, por dios Hay la llave Ah, hasta acá Me cagué todo ¿What the fuck? No me jodas Ah, está, dale Te puedo nea, bro Vamos No me asustes, bro Bien 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 Está un poquitito complicado Cuando ya sabes cuál es la técnica Está tan fácil Entre comillas Porque parezca me hacía una vez Bien ¡Ay, Dios mío! Siguiente X9 Si, los otros dos Eran ahí bloqueado, bro No, ¿qué es esta mierda, amigo? Así me caga un Juego un pájaro, ¿no? Bien Uy, como escribí dos cosas Dos pájaros a un tiro Va a agarrar un nacer Eh, flaco, pues Es un hijo de puta El pájaro de mierda, boludo Me hizo propósito Eso ¡Ay, Dios mío! ¿No es jodido o no fue? Bueno, un poquitito Sí, porque no le he pasado a la primera Un poquitito, jodido, pues Un poquitito Un poquitito Ni pa' limba a mí Un poquitito Diez Sí, las otras como se Seguro que cuando gane el die, boludo No sé No, amigo ¿Qué es esta poronga, amigo? ¡Qué ricontia, riporonga es esto, boludo! Encima no salta el domodólico Uy, Dios mío Esquivo No, es imposible Ay, Dios mío Que venido, boludo Hay que tocar el rojo Pero vamos a ver Para que esté para allá Pero yo Tienes mi escalerita para allá O sea, justo a Ahora Lo agachamos acá Vamos ¡Ay, Dios mío! No me toca, ¿no? No me toca ¡Uy, Dios mío! Y ahora tengo que subir Copio con amarillo Que tengo que esperar que vaya para allá Y subir Oiga, se jodió esto Bien, 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 bien Bueno, vamos por la duda Ahí... Va, me arrepese Pero no importa Pera, puta madre Uy, Dios mío Uy, Dios mío Uy, ahora qué Es imposible esto Ay, la cagué ¡Qué vendió, qué vendió, qué vendió, qué vendió, qué vendió, qué vendió Uy, ¿ve? Porque si me caen en que esto es rey Vamos Llavecita Vamos a la mierda acá Que acá espanta, boludo Como idearon A huevo, al estar Sí, boludo Chupa pija A ver ¿Te bloqueamos la once? X-11 era el, amigo Bien, le bloqueamos los últimos dos No hay más, ¿no? No hay más Bien Vamos con el penúltimo nivel Uy, martillo No, boludo ¿Y cómo vas ahora? Ah, bueno Reconte aquí de, boludo Comanla, hijos de puta Eh Esperate Porque Quiero una cosa Porque no sé cómo Yo toco el azul ¿No? ¿Y qué? Porque él te agarró Ah, una escalera de abajo No vi, boludo ¿Z para no? ¿No? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto Ahora tengo que agarrar la llave e irme a la mierda de este nivel Perfecto ¡Ah, califote! ¡No me jodas! No, como mierda hago acá Ahí va ¡Ay, mi amor! ¿Qué hago así? No te puedo creerlo Solo me pasa eso ¡Ahí está! ¡Por Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Último nivel! ¡Falta uno! ¡La puta madre! ¡Ahí estoy! ¡11! ¡Vamos con el 12! ¡Dal! ¡Dal! ¡Y terminamos este juego! ¡Ahí está! ¡12! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡El último nivel! ¿Qué otro polón es esto? ¡Uy! ¡Uy! ¡La puta madre! ¡Jodísimo amigo esto! ¡Vamos! 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 no se se mordi bien y ahora que? yo me tengo llevado para alla yo me espera que venga ay que pendejo si puedo ir por aca arriba me la complico sola que pelotudo si me la complico sola dios mio no 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 seas pito chico ahi esta la tiempo amigo ay pero el boludo va a explotar o no ahi esta no que que tu? what the fuck? como? che se deberia poder llegar eh? sin ningun problema asi asi perfecto siiii al fin al fin lo que voy a sufrir dentro de esta mierda como lo hice boludo bien bien ta? siiii ta todo ta todo ta todo hecho 100% mira te guardo y te borro todo no la puta que te paro no pedo boludo de eliminarlo todo la verga ahi esta chau decirle chau no me tiro no me voy a revueltar ay gente asi que nada gente espero que les haya gustado este video denle like suscribanse comenten siganme en todas las redes sociales que estan debajo en la descripcion comparte mi video si que hacemos mas no se olviden de click en la campanita se notifica cada vez que subo un video si no les sigues a notificar subo videos todos los dias a las 9 pm o a la argentina aca esta la tarjeta con el capitulo anterior y capitulo siguiente de bueno el capitulo anterior en mayo vs doki con y el capitulo siguiente de si les compras en un video abajo en la descripcion traeis la reproduccion con todos los capitulos de esta serie tengo código creador en epic games si compras un juego en epic o una skin baile parches de tasa o lo que sea en fornite rock el league o cualquier juego que tenga en epic games si se puede utilizar el código creador se puede utilizar el mio que es martinqv todo junto y goma yocula si no saben como se inscribe abajo en la descripcion les aparecerá si compran con el código creador mandame foto captura o video de los que compran y que usaron el código creador para poner al final el video y agradecerles como es debido tambien hay dos formas mas de apoyar al canal una es ser miembro del canal al lado del boton suscribirse al lado del boton unirse con todos los niveles y todos sus beneficios y la otra es con el boton gracias es un comentario de condenacion y el boton tiene forma de corazon vamos a las uno y yo le dare me gusta le dare corazon lo responderé lo fijare en los comentarios lo ponen en el capitulo de esta serie y nada mas que decirles gente un saludo los quiero un monton cuídense y bye chau chau